Patrón, patrones Final Box. Sí, aquí de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Estás contento? ¿Estás tranquilo? Sí. ¿Estás con ganas de comentar mandanguita? Siempre, siempre. Esto va a ser una misa, ¿eh? Hostia. Esta semana impartimos la misa juntos. Soy monaguillo, entonces. Sí, 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 totalmente. Fui monaguillo. Fui monaguillo, de hecho. Sí, no te pega, tío. No, no me pega. No te pega nada, ¿eh? El patrón es una caja de sorpresas, aquí donde le veis, ¿eh? Me robé el cepillo. Sí. No es tan caja de sorpresas. Me robé el cepillo. ¿Con cuánto dinero? No me acuerdo, pero nos compramos coches de teledirigidos y eso. Hostia puta, no vas a ir al cielo, ¿eh? Bueno, yo creo que de este sofá nadie va a ir al cielo, ¿eh? Chicos, bienvenidos a una nueva misa con el patrón Final Box. Vamos a comentar, pues bueno, todas las noticias más candentes de qué ha acontecido en la comunidad fitness, que parece una comunidad pequeña, pero ocurren muchas cosas. Uf, ¿verdad? Llegamos sin vernos un mes, más o menos. Y se nos agolpa. O sea, nos hemos puesto a sacar temas y hemos dicho, espia, un tsunami de mierda. Sí, sí, sí. A veces cuesta y una vez te pones ya dices tú, joder, fíjate. Sí, porque hemos rellenado aquí todos los apuntes, ¿eh? Y hay que buscar algo que no sea un horror, porque tela, tela, ¿eh? Todo es monstruoso. Voy a hacer un pequeño resumen. Índice, vamos a hablar de Pradesmania. Lo siento mucho, pero es que a día de hoy, además, ocurre una cosa. Que actualmente en la comunidad fitness, para tener visitas, parece ser que solo se puede hablar de Prades. No, pero esto no se puede obviar. Yo, de hecho, yo, en mi canal, ya hice el vídeo de Prades, y hace tiempo hablé con él. Ya que te funciona el vídeo. Que dije, tío, me da puro hacer un vídeo tuyo, porque no quiero subirme ahí, pero había que hacerlo ya, porque quería tratarlo sobre su carrera culturista, que ya anunció el debut y tal. Claro. Y sí, sí, la verdad es que la visualización, entiendo que los otros canales... Es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Es un win-win, como dirían. Totalmente, ¿eh? Segundo tema, noticias de culturismo, ¿vale? Que este te va a gustar mucho a ti. Vamos a hablar de Jake Kuller. Ese le he propuesto yo. Sí, le he propuesto él. Me ha dicho, demasiado salseo, por favor, meteme algo de culturismo. Se ha puesto modo digno, te has puesto, ¿eh? En plan, meteme un poco aquí de divulgación. El tercer tema, Valdivia y los billets, que parece que le va espectacularmente bien. Está, ¿verdad? Podría pasar el cestillo, ¿verdad? Cuarto, fuerte amenaza al pater. Bueno, hostia, duras declaraciones, ¿eh? Durísimas. Vais a flipar, chicos. Quinto, Youtubers Fitness, que están viendo que, gracias al contenido de humor, la visibilidad aumenta mucho y ahora están como avasallando con ese contenido, enganchándose a esa ola. El sexto tema, Borja ya se vuelve a lesionar, Borja Sanfélix. Y el último tema es como muy variopinto, con muchas cositas variadas. Como el contenedor. Totalmente. Empezamos con Pradles. Entrevista en la Resistencia, completamente inesperado. Inesperado por el país en el que estamos. A mí me recuerda un poco, salvando las distancias, alguno me dirá, ya está haciendo la pelota a Pradel, cuando Ronnie Coleman fue a ver a Jay Leno, en Estados Unidos, que fue como, hostia, ¿sabes? Como, pero es que, tío, es que, es inesperado porque es un culturista. Pero si eso fuera en otro deporte, entenderíamos que hubiera ido porque, joder, es que es muy mediático. Es una figura ahora mismo que está, joder, Broncano dijo que le salió en... Sí, sí, sí. Estaba buscando a Lupita Instagram y que en un principio pensó que era fake. Hostia, es que en los últimos vídeos de... Es que ha evolucionado su propia evolución, en plan, en poco tiempo... Te acuerdas que lo hablamos en el último vídeo, que te dije, no me atrevo a hacer ya un pronóstico porque sus tiempos no son normales. Pero, macho, es que otra vez lo ha vuelto a hacer. Entonces, de aquí a junio que debute, yo no sé dónde va a estar en el patrón físico. Entonces, eso no se puede... O sea, que haya ido a la resistencia, es una pasada. ¿Y cuál puede ser la explicación de esa velocidad de desarrollo que tiene? Es un súper dotado. Es un súper flick. Es que no hay otra más. Ha nacido, está tocado. Ha nacido, ha nacido, tío, y ha nacido. Y la gente tiene... Los chavales, que ahora muchos se piensan... Porque ve mucho paralelismo entre otros como que quieren seguir la estela de Joan y tal. Que no, que no. O sea, que no... No, hombre. Lo de Joan, lo de Joan. Compararte con Joan en culturismo es como compararte con... Yo no he visto... Con un mes o un cristiano, quizás. Es que no he visto nada igual en España en cuanto a velocidad. O sea, que los ha habido más fuertes, sí. Los ha habido mejores también. Pero en un tiempo más largo. Entonces, Joan en un plazo de cinco años no... O sea, es que no te hablo de cinco años. Es que de aquí a junio no pongo una imagen de cómo está, de cómo va a estar, porque... O sea, de una proyección incalculable. Incalculable. Esa es la palabra. Es una proyección. Es que se escapa toda lógica. La última evolución a mí también me ha sorprendido mucho. Porque ya veníamos dando un nivel muy alto, pero es que ya es como que ha mejorado demasiado. Porque se supone que a más avanzado seas, el margen de beneficios es menor. Y ha metido una evolución muy tocha. No, no. Es una locura. En cuanto a físico es una locura. Y luego en cuanto a lo de la resistencia y tal, es que, tío, es que es muy mediático. Es una persona, yo ya lo hemos comentado en algún vídeo, que tiene además mucho magnetismo. O sea, Joan es un tío que cuando hablas con él en la distancia corta gana muchísimo. Y realmente es un tío que lo que sube en redes es como muy... Lo subo ya, Tomás. Ves como que no hay mucha purpurina. Sí, muy raw. Exacto. Muy contenido. No he encontrado la palabra, es cierto. Sí. Y qué opinión te dio la entrevista, su participación. ¿Crees que quedó en un buen lugar el culturismo de cara a esa exposición? A ver, es que ten en cuenta que los jóvenes que están hoy arriba, pues Joan, Tabet, Estepa, los que son jóvenes y son más populares, dan muy buena imagen. Entonces ya es gente que tiene, que sabe estar, ¿sabes? Entonces, esto me gustaría decir también de Tabet o del propio Estepa, que son chavales que han crecido en el culturismo. Mientras iban creciendo en el culturismo, tenían una cámara delante en sus canales, aunque fuera en pequeña escala, pero ya saben cómo comportarse y tal, las actitudes que tienen. Y, joder, macho, es que ha estado probablemente en el programa... Ahora que la tele está casi... Que ya, digamos que la tele se ha quedado para gente muy mayor y la resistencia quizás sea de los pocos programas que vemos gente un poco más joven, es que ha salido en el programa número uno, yo creo, que es que ahora mismo la resistencia. A mí lo que me ha sorprendido es la aceptación, porque tiene casi dos millones de visitas en poco tiempo, superando quizás a gente más famosa que ha ayudado a ese programa. Pero es que a veces yo creo que ni siquiera nosotros... Yo, mira, yo hasta que no lo presencié, no me daba cuenta de la magnitud real de Joan, ¿eh? Y la magnitud real de Joan es... Es que es una bestialidad para ser en el deporte en el que está. Es que, tío, es que yo voy a un gimnasio... Yo entreno en tres gimnasios diferentes, ¿no? Y es que vas a un gimnasio y ves, a la hora que está Joan, ves a 20 chavales con la camiseta de Joan, tres que limitan, con muy... Muchos limitan. Muchos limitan, con muy poca fortuna. A eso sí que admito que ahí Joan ha hecho un poco de daño. Ha hecho un poco, sí. El símil sería en su día Power Explosive y los científicos de 15 años que salían, como eran ratitas ahí corrigiendo todo, ¿eh? Como corrigían esas ratas, ¿eh? Claro, yo, por ejemplo, en el gimnasio lo veo y digo, tío, es que no vas a ser Joan. No pierdas el tiempo, o sea, pero bueno. Pero está bien. Yo que la gente tome como referencia a un deportista, que es el caso de Joan, me parece cojónudo, ¿sabes? Está tirando más del carro que incluso Tabet, que es como el predilecto para el patrón, ¿eh? Como es tu favorito, el embajador, pero realmente el que la está sacando de la órbita es Joan. Sí, sí, eso es cierto. Pero porque Joan llega mucho más, yo creo que al público joven. Yo creo que Tabet es un tipo más serio, no más serio, es más... Transmite diferentes cosas. Yo sigo siendo muy pro Tabet. Pero el aficionado... Se te pone la carita de ilusión, ¿eh? Eso es lo que es, digamos, el Sergio más maduro, más actual. Pero yo, el más groupie, el más for off, el más recultrimos, muy de Joan. Vale, ahí tengo ahí una... Me cuesta decidir por lo que te digo, porque es que, joder, si yo me imagino a mí como... Yo entiendo mucho el fenómeno de Joan, porque si yo tuviera 20, 25, 22 años o por ahí, yo fliparía con Joan, tío. Ya. Porque a mí me aporta diferentes cosas. Indiferentemente de las diferencias de uno y el otro, Joan está tirando. Quiero decir, intencionadamente. Porque tal vez, igual, es una influencia de manera colateral a lo que él hace. Exacto. Pero es que Joan es como si tuviera una hoja de ruta de que él quiere sacar el culturismo más allá. Porque está haciendo colaboraciones con otros canales. O sea, él se está moviendo. Lo cual deja implícito que él sí quiere. Claro. Jorge está como muy en su nicho. Claro. Jorge va lo suyo. Y Joan está expandiendo esto de una manera brutal. Y, sobre todo, que lo que hace Joan es que nos repercute a todos los que formamos parte de una u otra manera en la industria. O sea, eso es así. Porque, fíjate, se provoca un movimiento curioso. Joan, para los de mi época y tal, que están todo el puto ya despotricando de los jóvenes, Joan, al que más beneficia es a los más veteranos. Porque lo que promulga Joan es un culturismo más a la antigua. El freak. Es un culturismo freak. Entonces, los viejos que están, los jóvenes, los jóvenes. Ojo que lo que está haciendo Joan, los más beneficiados, aparte, evidentemente, toda la gente está llegando al culturismo, pero los más beneficiados somos los veteranos, que venimos de un culturismo más de trinchera. Totalmente. Joan está aportando ese culturismo. O sea, no hay diferencia entre un Joan y lo que promulgaba un Paco Bautista. Joan es un tío que trena tres horas, que no da síntomas de hacer algo muy facilito. No, no. Es un tío muy esfuerzado, un tío que pelea y promulga muchos valores, muy de la vieja escuela, a mi modo de ver. Entonces, los que están todo el puto día dando la turra, con lo de antes, lo de antes, lo de antes, son los que más están beneficiando de lo de ahora. Totalmente. Es como que está poniendo de moda algo que está como obsoleto o como que está medio enterrado. Exacto. O sea, está desenterrando. Porque Joan es un tío que hace sus sentadillas, entrena pesado. Es un poco el culturismo de que siempre... Sí, los valores esos, lo de que vomita, entrenar demasiado fuerte, vomita. O sea, Joan va sin límites, en el sentido de que... Joan sabe lo que quiere. O sea, está en el punto de no retorno, quiero decir, de que él lo va a dar todo. Yo la última vez que hablé con él... Sin pensar mucho. Él me dijo... ¿Cómo fue lo que me dijo? Dice... No sé cómo. Espero que... Cuando vaya a la Olimpia... Espero... O sea, voy a sacar cuando más tira ojeido o algo así, me dijo. Alguna vez que yo a lo mejor le haya tirado algo de heido, que no lo recuerdo, que lo dude. ¿Que tú le has tirado hate? Algo así me dijo, pero entre... Voy a... Viniloso el patrón, ¿eh? Sí, no sé. No recuerdo... ¿Qué pudiste decir? No, no, me dijo de broma. Fue así un comentario, o sea... Pero lo que me tramite es eso, que el tío está muy convencido que va a ir a la Olimpia y es lo que te dije en el último vídeo. Si yo antes te decía, bueno, a ver si va a la Olimpia, ahora sí te digo, va a ir a la Olimpia, y si me dices, ¿y qué puesto va a hacer? No, no creo. Ya sí que no te digo que qué puesto va a hacer. Pero que tampoco te sorprendería si hace un buen puesto. No, no, no. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya lo último, viendo la última evolución, yo ya no me sorprendería ya a un buen puesto. No, porque te repito, porque es una cuestión de cada tres meses es ¡bum! Otra hostia. La verdad que he señalado eso, de que te dijo lo del hate y tal, sí que tengo que hacer un inciso, y Joan yo creo que tiene un carácter un poco complicado para las redes a veces. Pero porque en el fondo es un tío muy real, en ese sentido. Sí, pero yo creo que... Es un poco como que le cuesta aceptar un poco el juego, como que quiere jugar al juego, pero no le gustan las reglas del todo. Pero a mí me pasa un poco lo mismo, ¿eh? A mí me pasa lo mismo. Pero yo creo que le falta un poco de flexibilidad mental, creo que muchas cosas se las toma demasiado en serio. Ya, pero es que no todos tienen la misma solvencia que tienes tú. Joder, solvencia. Pero hay que ver también el trasfondo, la enquina, la maldad, hay cosas que no tienen ningún tipo de problema. Ciertos comentarios o bromas. O sea, no se puede ser tan frágil para algunos comentarios. ¿Sabes? Es a lo que voy. Él sí que es cierto que le toca mucho los cojones cuando le ponen cosas, pero también... O sea, yo entiendo que está en boca de todos y es verdad que hemos hecho vídeo del vídeo, de la reacción, de la reacción, porque al final es el que tira del carro. Pero no sé, yo creo que a mejorar, en mi opinión obviamente que él puede hacer lo que le dé la gana, a mejorar cómo tolera, cómo gestiona esas cosas que muchas veces no tiene ningún tipo de maldad. Y también creo que es una persona que te pone una cruz y no la levanta. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo siento que me ha puesto una cruz y ya no la va a levantar. A ver, yo no tengo tan algún trato íntimo. Sí que es cierto que he tenido con él charlas largas y es un tío que es un tío... Es que es un tío muy serio. Ya. Es un tío muy... Entonces, claro, ese ser así... Para algunas cosas bien. Pero para su objetivo, que es ser culturista, que es sí o sí... Claro, con determinación. Esa determinación para lo que es el rumbo de su vida, perfecto. Claro. Y que ha puesto toda la carne sobre el asador y que lo tiene. Tener las cosas claras es muy importante en la vida y él tiene las cosas claras. De hecho, ha señalado recientemente que su intención es llegar a los 40 y poder retirarse a nivel económico, libertad financiera. ¿Cómo ves esto? Lo podría retirar yo creo que ya. No, hombre. Hombre, ahora tiene una hipoteca. Tiene una hipoteca. Ojalá ahí tuviera yo esa hipoteca. Ahora tiene una hipoteca... Bueno, que tampoco lo sabemos. Quiere decir que igual yo comienzo a saber. No, pero ojalá pudiera yo meterme en una casa y decir, bueno, tengo para esta hipoteca. Yo creo que ahora mismo no. Pero... No, pero vamos, que... Pero que está haciendo las cosas muy bien. Tiene una cifra. Joan sorprende, ¿verdad? En el sentido de que parece... Es como bastante muy ambicioso. No lo digo en el mal sentido de la palabra. Es ambicioso, pero no. Sí, sí. Es que ambicioso no tiene mal sentido. Lo que tiene mal sentido es codicioso. Pero ambicioso tiene mal significado en una sociedad donde el dinero se ve mal. Es que ese es el problema. Bueno, para mí ser ambicioso es una virtud. Lo que es malo es ser un codicioso. Ser ambicioso es querer más. Ser codicioso es querer todo. Claro. Entonces, para mí ser ambicioso es una cosa fundamental en la vida. La ambición te hace ir a más. El ser codicioso te hace querer todo. Y el querer acaparar incluso lo que no te pertenece. Pero la ambición implica que estás peleando por lo que tú entiendes que te pertenece. Por las razones que sean de tipo espiritual, emocional. Pero no, no. Para mí la ambición es decir... La ambición implica es... Quiero esto porque siento que lo merezco y voy a trabajar para ello y voy a por ello. Eso es la ambición. Lo que es enfermizo es la codicia. Y eso sería otro tema. Pero ser ambicioso para mí es una virtud. El querer algo, el trabajar por algo porque creo que estoy hecho y porque merezco tenerlo, pero entiendo que tengo que hacer un proceso y un trabajo detrás de ello. Para mí eso es fundamental. Entender. Y hay que separar la ambición de la codicia. La ambición es querer más y codicia es quererlo todo. Ya. Buen ejemplo. Tema colaboraciones. ¿Qué tal ves? Las colaboraciones dentro del culturismo con otros nichos. Como por ejemplo está haciendo Joan. Eso me parece muy bien, tío. Están encajando bien. O sea, curiosamente, el target o las comunidades fuera de nuestra órbita les gusta, tío. Pero es que eso es lo que se trata porque, vamos a ver, los culturistas ya le ven. Entonces hay que salir. Él es una figura que va a trascender muchísimo y yo creo que va a cambiar la... Ya las ha cambiado. Joan ya ha cambiado la regla del juego. Para todos. Y sigue en ese proceso y a ver hasta dónde llega. Yo le veo con The Grefg. Que no sé si le conoces, pero es un mega ultra estrella de YouTube. Sí, sí, sí. Tipo el nuevo Rubius y todo esto. Fíjate que yo hace tiempo, tío, le dije... Hace ya... Lo otro día me acordé cuando salió de la resistencia y digo, fíjate que a Joan hace... Hace mucho, hace un año o así y dije, tú tenías que ir a Jordi Wilde cuando fue villano y yo... Hostia, va a ir. Claro. Y me dijo él, no, tío, no, tío, pero es que llevan a gente muy top y fíjate dónde está la hora. Es que lo del físico... La resistencia es más. Es que la resistencia es más. Es más difícil de dar resistencia que... Claro, digo. Fíjate, tío, es que este tío es... Hace unos meses... Pues es lo mismo con el físico, si te das cuenta. Claro, claro. Es como una cosa... Y la gente no se equivoque, está muy bien cimentado todo, ¿eh? En Joan. No es una bola de nieve, o sea, no es... No, no. Está todo muy bien cimentado. Pasito a paso. Paso a paso. Son pasos muy grandes. Son pasos firmes también. Muy bien. Pasamos al segundo bloque. Noticias de culturismo. Jake Cutler, que al patrón no le gusta mucho porque le rompió el corazón, ¿vale? Es un fan despechado. Sí, es una tóxica. ¿Aceptamos? Es una tóxica. Completamente. Me encanta esa historia porque el patrón era muy fan, pero en persona no cumplió con sus expectativas. Punto importante, las expectativas son responsabilidad tuya. Sí, es cierto. Esto me gustaría hacer un vídeo, ¿eh? Es cierto. Las expectativas que nos formamos en torno a una persona son nuestra responsabilidad. Luego no podemos culpabilizarle de no cubrirlas, ¿verdad? Porque idealizamos. Y la otra persona al final no tiene la culpa, ¿no? Yo le hubiera entregado mi culo si me hubiera entregado mi culo. Y te dice, vamos al back of the day. Venga, va para adelante, ya ahí. Deposita tu simiente en mí. A mí me gusta mucho Jake Cutler porque creo que ha sido muy inteligente con su carrera. Creo que ha hecho las cosas muy bien y que vive ahora, por ejemplo, muy bien. Creo que es de los que no se ha tenido mucha cabeza con el tema de la salud. Sí. Que tú, por ejemplo, la has llamado un poco como moderado, ¿no? Le era un poco... No. Entrenando, ¿no decías que era moderado? No. Un poco flojo. Un poco flojo, entendiendo... No, no. Eso yo creo que no se entendió. Tú pues lo entrenabas como él... No. Él entrenaba como lo entendía que tenía que entrenar y Coleman entrenaba como entendía él que debería entrenar. Cuatro limpias, ¿eh? El rubial ese. Pero no, ocho como el negro. Pero cuatro. Pero no, ocho como el negro. Sí, pero cuatro lo había solucionado y tal. Bueno, pero también Dorian... ¿Tú qué preferirías ser? ¿Otra vez? Yo preferiría ser Jake Cutler. No, Coleman. Coleman, tío. O sea, ponemos esto... Pero es que la vida es muy bonita, tío. Bueno... ¿Y quién te dice a ti que Coleman no tiene una vida bonita? O sea... Llámame moderado, pero yo... Cuatro mistero limpias, la vida solucionada financieramente y buena salud para disfrutarla, tío. Pero tú estás en... ¿Tú has dicho alguna vez que has ganado algo y a los cinco minutos ya... Yo, Sergio, pero a lo mejor Coleman, su felicidad es esa de... ¿Tú crees que a día de hoy tendrá tan presente esos ocho limpias que le signifique tanto? No lo sé. Yo no lo sé, pero igual sí. Hay quien dice que Coleman... En una entrevista que yo vi hace poco, Lebron lo decía. Este le suda la polla. Este... Este sigue entrenando. Este le da igual. Este ha hecho lo que tenía que hacer. Es que volvemos a lo mismo, tío. Nos han vendido ya un formato de que la felicidad es así, de que la realización es así. Es como cuando alguien te dice ya de esto volvemos en otro vídeo, tío. Que hay albañiles que son súper dichosos poniendo ladrillos y son súper felices. Y hay a lo mejor gente que va en un Ferrari y tiene una depresión de caballo... A ver, está claro que yo estoy proyectando en Coleman mi visión. Exacto. Que yo, por ejemplo, soy una persona que la salud para mí es la base de... prácticamente de todo. Yo, por mi forma de ser, claro, yo por mi forma de ser yo me siento más identificado con Coleman, tío. Yo, o sea, yo diría... Ve a sus hijos. Ve a sus hijos. Además, ya... A ver, es que habría que ver lo que significa para él trascender a nivel histórico en ecoturismo. Es claro, si eso significa algo... Es que Coleman es un ser legendario. O sea, no estamos hablando... Pero siempre tendremos la duda, eh. De que si antes de que pasase eso le pone, ¿no? Como las típicas dos píldoras... No, yo creo que lo hubiera hecho. Ser y acabar así o... Nunca lo sabremos, tío. Yo creo que no hubiera hecho igual. Sí, tú dirías que sí. Yo creo que sí, tío. Yo creo que sí, hombre, lo hubiera hecho igual. Porque yo creo que... Igual no sabía hacerlo de otra manera. Y como tú has venido al mundo a ser tú, no a vivir como los demás te digan que tienen que vivir o como los demás entienden que se debe de vivir, pues yo creo que ahí está la felicidad. La felicidad, tío, es muy relativa. Pero de otra forma... No hay una felicidad estanca. Yo creo que... Hay que entender que... Mira, yo hay una frase, tío, que para mí es un credo, que es la normalidad de la araña es el caos en la mosca. Qué buena. Entonces, al final es eso, tío. O sea, lo que para mí es normal... Ya, pero... Me lo dicto yo. Lo que para ti es normal. Tú y yo antes hemos tenido una conversación antes de empezar el vídeo de, oye, Sergio, tú, por tu forma de empresar, por tu forma de ser, cómo te desenvolvías en tu vida. Pues, tío, yo quiero hacerlo de otra manera. Entonces, es que probablemente la gente... Lo más importante, tío, es cuando llegas a un punto en la vida yo creo que decir, mira, estoy a gusto conmigo mismo, con mis errores, y eso implica... Estar a gusto con uno mismo no implica el estar a gusto simplemente con sus éxitos, sino que tus errores y tus fallos en la vida ya no te generen las perezas contigo mismo. Es decir, yo soy la persona que más errores en mi vida he cometido, llevo una vida de mierda, he cometido mogolleres de fallos, he hecho mucho daño a los míos, he apartado a gente súper buena de mi vida, y eso antes me... me generaba mucha... me generaba mucho mal dentro, ¿no? Sí, voy a estar. Y yo ya en cambio estaba llevando una vida bien, que alguien que lo viera a ver de fuera diría, joder, pero realmente me he sentido bien cuando... no cuando las cosas me han ido bien, sino cuando he aprendido a llevarme bien con las cosas que me hacían mal. Es un poco lío. Cuando te has perdonado. Cuando me he perdonado, ni siquiera he perdonado, cuando lo he trasciendido, cuando he dicho, mira, no tengo ni que entenderlo. Fue así, así fue, como fue así, y estoy aquí, igual no estaban tan torcidos los caminos que tomé. Porque eso yo estoy bien, entonces, es lo que quiero decir, a veces no hay que cuestionar tanto. Coleman hizo lo que hizo en el momento que lo hizo. Igualmente lo de Coleman nunca lo sabremos, porque ese mensaje que él ha dado en redes, tampoco sabemos si es genuino 100%. Quiero decir, es decir, ¿te arrepientes de tal? Y dice, me arrepiento de no haber hecho más repeticiones. Pero nunca sabremos si eso es genuino o eso es de cara a la galería para no aceptar que obviamente... Pero tampoco sabemos si es genuino que Kuller diga, no, yo es que me quedé a gusto con cuatro limpas. Ya. Es que claro. Bueno, pasemos del tema, que tenemos que hacer un especial Ronnie Coleman. Que está guay, porque nunca vamos a estar de acuerdo en esto, ¿eh? Patrón es muy fan... A ver, yo soy muy fan, Yo no soy fan de Coleman, ¿eh? ¿No eres fan, eh? No, no me gusta nada, ya te lo dije en otro vídeo. Bueno, pero eres fan de esa actitud imperial que tuvo ahí contundente. Yo soy de Doria. Chicos, Jake Kuller criticó la organización de la Olimpia por demasiada participación, quizás, que el backstake se llenó eso de bueno. Claro, Kuller, que tú ya me has hecho tenerle prejuicios como alguien un poco clasista, ¿tiene razón? O está tirando de ese clasismo, ¿no? De ese decir, pero cuánta muchedumbre, esto tiene que ser algo aquí. Sí, populacho. Claro, ¿y tú quién eres, no? Va a ir por el backstake, gente flaca quizás, ¿no? A su lado. A ver, a ver, hay que tener en cuenta que aquí se han juntado muchos factores. Antigualmente, ha habido Olimpias grandes, ¿eh? Ha habido Olimpias en categoría Open con veintitantos competidores. Entonces, en lo que a la categoría Open se respecta no era de un Olimpia gigantesco, lo sabe igual de grandes en los noventa. ¿Qué pasa? Que el pabellón cada vez es más pequeño. ¿Por qué es más pequeño? Porque quieren ahorrar billets en la organización. Y, aparte, se ha generado otro conflicto. La polémica de los Carnet Pro, se ha generado una burbuja. ¿Qué pasa? Cuando esta gente gana el Pro, el año pasado creo que son unos mil Carnet Pro que se dieron aproximadamente. Es una burrada. Hemos pasado de dar unos 100 al año a dar unos, o sea... Y ese aumento que es negocio. Es negocio. Claro, pues toda esa gente que ya tiene Carnet Pro en algún sitio tendrán que competir, ¿no? Claro, a menos ya hay que meterles. Claro, entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido, ahora tenemos muchos Campeonatos Pro a lo largo del año. Antes había un Campeonato Pro al mes, de media, no había más. O sea, había 10 Campeonatos Pro al año, no había más. Que ya son. Que ya son. Pero es que ahora igual hay 40 Campeonatos Pro al año. Claro, entonces toda esa gente tendrá que ir a competir si pillan plaza a la Olimpia, que ha pasado que la Olimpia se ha masificado. El problema no es que la Olimpia esté masificado, que también, porque te repito que lo hacen cada vez en pabellones más pequeños y demás, sino que hay demasiados campeonatos. Entonces, claro, dile tú al presidente de la ICB no hagas menos campeonatos y se da menos campeonatos pro, que es llevarse menos billets. Ya. El presidente te va a decir una polla. El problema es que el culturismo está muy mal estructurado actualmente. Y eso, algo ha tenido que ver, no creo, lo de los puntos que lo quitaron. Es un... No tiene nada que ver eso. Sí, eso es como tomar las sobras para que dejéis de protestar. Te explico. Por puntos van tres plazas a la Olimpia. Ajá. Tres tíos. si tienes 70, igual porque vayan 67, no creo yo que vaya a haber mucho espacio de diferencia en la Olimpia. Es como, oye, es como en cuatro. Claro, el problema es que lo que tienen que hacer es dejar de hacer campeonatos con plazas a la Olimpia, a lo mejor. Campeonato de Corea y salen dos coreanos, salen tres coreanos a competir, a la Olimpia. Campeonato en Corea en Alunpú, venga, pues otro, venga, más para la Olimpia. Al final, ¿qué pasa? Estás haciendo campeonatos a los que no va nadie, pillan plazo a la Olimpia y luego tú dirás un tío que no vaya a la Olimpia, que es el sueño de todo el culturista. Entonces el problema es el calendario, no que se vaya por puntos o sin puntos. Entonces le das la razón a Kallert en esto. Sí, 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 sí. Bueno, aquí un acercamiento, un acercamiento con Kallert. A mí siempre invita algo igual. Pero sigues pensando que es clasista. O sea, a ti te pareció prepotente. A mí me pareció muy prepotente. Luego he hablado con gente que le conocí y me decían que no, que no es así, que tendría un mal día. Se lo concederemos. Pero igual estabas saturado. Igual llegaste tú como un fan ahí alocado, ahí con la libretita ahí. Yo me chupé una cola que flipas. Claro, ¿cuánto tiempo llevaba? Igual llevaba horas. Igual estaba con hambre. Pues tío. Pues nada. Somos personas también. Soy fan de Kallert, ¿eh? Es que le defiendes a... Es que es un rubio. Tío, ¿tú la viste en sus inicios? Parece un surfero, tío. Es rubio como el sol, macho. Sí, yo le seguía siempre. Yo era súper grupi de él, tío. Yo vamos. Es el mejor. Incluso le mandé e-mails. Hortida. Le manda más cartas. Como a los Beatles. Es que era ya hace muchos años. Ya cambié e-mail. Si no lo buscaba. Haciendo la puta. Claro, y usando el traductor para que te entendiese. No, no. Yo hablo inglés fluido, cabronazo. Sí, ¿eh? Es que el patrón es muy culto, macho. El patrón es muy culto, macho. Es muy culto. Los tatuajes estos no hacen justicia. Claro, nunca te contestó. ¿Qué te va a contestar? Sí, sí, sí. ¿Qué te contestó? Claro, te estoy hablando hace años cuando no había redes sociales. ¿Qué dices? Sí, yo le escribí a su blog, no sé qué se llamaba, me acuerdo perfectamente. ¿Qué dices? Igual se lo llevaba alguien. No te quiero romper la ilusión. No, no, no. ¿Te contestó él? Exactamente, estoy hablando del año 2004-2005. Ahí no había con Multimara. Pero no era una megaestrella ya en ese momento. Sí, pero esto no era igual. ¿Era más accesible? Claro, pero era muy accesible. Hostia. Coño, de hecho... Y a ti se te hizo Coca-Cola todo, ¿eh? De hecho, yo quería que me contratara su... Fíjate, esto no es coña, esto es real, ¿eh? Yo quería contratar a su preparadora, Cris Aceto, en el año 2006. Ah. Y le escribí a Cris Aceto, Cris Aceto es un tío muy raro y no me contestó y tal. Y hablé con Jay Cooler, fíjate, y Jay Cooler me dio el BlackBerry de Cris Aceto. ¿El teléfono? ¿Qué dices? Y aún así no le perdonas que... No, tío, me rompió el corazón, tío. Claro. Tú ya piensas que era su amigu, ¿eh? Claro, ya, ya, ya. Con el amiguito. Soy el de la hora, Perry. Cariño, ¿con quién estás hablando? Que oye, Calde, dale a la voy. No, estás ahí sintiéndote... No, pero en esa época era lo que era, ¿eh? Tío, en esa época ellos... Entiéndote importante. En esa época era súper accesible. Y luego, ¿cómo fue? ¿Cara a cara, en persona? Tengo la foto, luego te la enseño si quieres para que la ponga. ¿Estabas triste él o qué? No, a ver, era una feria y había... Es que me he acordado que encima robé un cinturón en su stand. ¿Robaste un cinturón? Sí, todavía le tengo el cinturón. Pero es que tengo que ser... Igual el karma... Ya que uno sacó una gama de productos, ¿no? Espera, dame un segundico. Chicos, ahora continuamos. Es que se va a cortar. Que este tema está bueno. Bueno, el cinturón. Ya buscan la foto. Chicos, continuamos con esta parte que está súper interesante. Perdón por el corte, pero las cámaras se cortan a la media hora. Que le robaste el cinturón... Y te presentas... La acabo de encontrar. Tenemos fotos, chicos. Tenemos foto espectacular. Ojo, la incomodidad de la foto. A ver, a ver, a ver. Hostia, como estaba de fuerte, ¿no? Hostia. Ayer 2013. A ver, es una foto un poco como que os pillan de imprevisto. ¿Por qué se quería? ¿Se estaba levantando que se quería ir? Es un poco... Y yo, no, no, que te quedes. Es como que tú le estás agarrando. Claro. Sí, sí, sí. Claro, tú tenés un poco cara de fan loco también, ¿eh? Igual estabas asustando, cabrón. Es que ahí se te pone la cara del Van Damme, tío, cuando eras joven. ¿Verdad? Cuando alfinas un poco, te sale esa cara de Van Damme. Entonces, o sea, él se quería ir. O sea, llegó tu turno y el otro se te estaba levantando. Y tú, no. No, que llevo aquí. ¿Cuánto llevas esperando? Pues igual una hora, tío. Había que comprar un producto de su marca y te daba la derecha a hacerse una foto. Yo me acuerdo que... Un producto mínimo. Sí. Con un mínimo, imagino. Para, mínimo y cincuenta euros el producto, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo que cogí unos botes de aminoácidos y me chupo aquí toda la cola entera. Y me viene el manager, que era latinoamericano. Y me dice, no, mira, tú no puedes darte la foto con Jay Cooler. Los zorretes latinoamericanos troleándome. Y mi mujer es dominicana, puedo hacerlo. Y digo, pero es que compro... No, no, es que eso es muy barato, tal. Y Jay Cooler ya se iba, que decía que tenía hambre. Y me acuerdo que le dije al manager... Ese año había perdido Jay Cooler en el Olimpia, pero le dije al manager... Esto es literal, lo juro por mi hijo. Y dije, con lo gordo que ha salido, da igual que pase un poco más de hambre. No. Te lo juro por mi hijo. Claro, yo me había chupado dos horas. No, no, es que un moto a mí no ha sido. Y yo, que me hago la foto. Y de hecho, la foto se ve que él se quiere ir y yo estoy haciéndome la foto. Y según se dio la vuelta, había unos cinturones, que todavía es el que llevo. Y yo dije, hay culo. Y me lo robé y me piré del estar. Y me dijo, bueno, la puta patrón, por favor. Le obligas a hacerse una foto a un Jay Cutler hambriento y le robas un cinturón. Y luego tú eres el decepcionado. Claro, ¿cómo estará él? ¿Te imaginas quién os ve? Mira. ¿Te imaginas quién os ve? Y se acuerda. Y dice, encima que le di el número de la Ola Berry. Ya, tío. Hasta ese momento se había portado de puta madre contigo. Hasta ese momento. Pero, tío, me chupé dos horas y se quería ir. Pero ¿cuánta gente se hizo una foto con él? Pues mucha, pero yo no. Yo no. Yo me preocupo de mí. Más de cien, dos tíos. ¿Más de cien? Más de mil. No lo sé, pero chame que me tiré una cola, una cola de... No sé. A mí, pillar a una persona en esas circunstancias, yo soy empático, tío. No, yo si me he hecho la cola y he pagado un puto bote de aminoácidos ramificados, que luego ni me tomé. Pero fuiste a lo más barato, cabrón. Fuiste al mínimo para que te dejas en la foto. Ya gané pasta con la foto. Con la puta. Ya gané pasta. Pero luego, tío, mira, con Fleck Wheeler y con Lee Priest, ningún problema. Están descansados. Que voy a defender a Jake Carler, pase lo que pasa. Pero la foto es rara, ¿verdad? Yey, yey, escríbeme, yo te amo, macho. Te voy a pasar la foto para que la pongas. Pasemos a la siguiente noticia. Se quita la clasificación por puntos para la Olimpia. Esto perjudica a Tabet, ¿verdad? Perjudica mucho a Jorge. ¿Verdad? Perjudica a Jorge, perjudica a Pablo Llopis. En realidad no, perjudica actualmente a todos. Españoles. Yo creo que ellos tienen cierta posibilidad. A ver. Pueden Pablo Llopis. Yo traje que Pablo Llopis va a estar en Olimpia. Y yo creo que Jorge también. Si buscan el campeonato pueden estar en Olimpia. Pero evidentemente retrasa el proceso. Claro. Eso es seguro. Porque ahora tienes que ganar, ¿no? Evidentemente retrasa el proceso. Y a Pradel también. O sea, todos. Retrasa el proceso. Pradel con la proyección que tiene. Pero no va a retrasar. Porque dudo que Pradel gane el primer campeonato que salga. Yo ya no sé qué pensar. Yo ya no sé. Pero bueno, que yo creo que es una maniobra simbólica. Está llegando la euforia también en torno a Pradel. En el sentido de que hay mucha gente que ya da las cosas por hecho. ¿Cómo ves a la comunidad? Los chavalillos. Ves comentarios de gente diciendo. Va a ganar el Olimpia. Cosas así. Ves euforia. Eso siempre se ha dicho. Bueno, pero es que ahora está el fenómeno fan en el culturismo. Entonces. Ya. Eso es normal, tío. Ya, ya, ya. Es que también los españoles nos la cogemos con papel de fumar. Porque si tú ves a los brasileños. Los brasileños están con. Como que hay cinco o seis brasileños que van a ser Mestre Olimpia. Según ellos. Entonces tampoco veo que sea. Oye, pues mira. Quieren ir a tope a muerte con Joan. Pues para adelante. ¿Qué opinas de esto? De quitarlo de los puntos. ¿Crees que favorece a la disciplina como tal? Al espectáculo. No, es lo que te digo. Es una maniobra simbólica que han hecho. Porque solo van a quitar a tres. Si es que solo van tres por puntos a la Olimpia, tío. O sea, esta maniobra ha sido precisamente para que no haya tanta participación. O sea, ha sido esa intención. Pero realmente el resultado es. Es que el resultado es absurdo. Lo han hecho para decir. ¿Veis? Que lo que tienen que quitar son campeonatos, tío. Del calendario. O que hagan campeonatos que no tengan acceso a la Olimpia. Mira, este campeonato es eso. Y claro, lo que tienen que hacer es hacer menos campeonatos. Pero que saquen más rédito de los que hagan. Encarecerlo en cierto modo. Si hacen más campeonatos por el tema económico. Si hay que reducirlos. Tendrán que sacar más de los otros. Porque ya sabes que el dinero muere el mundo. Más no se puede sacar. Porque lo que están pagando los culturistas por competir en amateur es una vergüenza. Entonces más no se puede pagar. Ya. Entonces veremos hasta dónde. Yo creo que al final lo que... Donde mucho aprieta. Tío, al final la gente se satura. Y dice, mira, que compita Rita la canta ahora. Ya. Y es lo que puede pasar. Pasamos a la siguiente noticia. Leprist pide quitar la categoría 2.12. Yo esta no había escuchado nada. Sí, sí. Ha comentado el patrón fuera de... ¿Qué pasa con este señor? Lo comentamos... Bueno, opinión pequeñita, rapidita sobre Leprist. A ti te mola. Me encanta. También tengo foto por ahí, te la podría buscar, pero no... Si es solamente más en postproducción. Sí, a ver si la encuentro. Te encanta. Me flipa un tío. Leprist fue el que compitió junto a Forte. Sí. Hostia. Forte leyenda, entonces. Pero es que Forte es muy leyenda. Forte es la leyenda. Forte, ¿qué pasa? Luego hablaremos de ti, eh, Forte. Quédate, quédate. Es que José María leyenda. Y Leprist es un tío, en lo físico me flipa, y en lo personal mucho más. Con este sí que compartí un día entero, hace ya años. ¿Ah, sí? Sí. Además por eso, porque llegó a una feria, era un domingo, los domingos en la feria no había nadie, yo estaba en el stand de enfrente, y casi nadie hablaba inglés. Y yo, pues, me puse a hablar con él. Tía de puta madre. Pero es curioso porque tú muchas veces te presentas como una persona introvertida, tímida y tal, pero con estos te enganchas ahí como... Soy muy grupi, tío. Te enganchas, ¿eh? Soy muy grupi. Le echas, quiere decir, le echas cara en el buen sentido. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, porque aprendo, porque aprendo, me gusta, o sea, para eso siempre he sido muy rollo fenómeno fan, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuál sería el mejor día de tu vida en cuanto a experiencias de estas? ¿Ese día con Leprist? No. ¿Te ha creado que con Jake Carler no? No, con Paco Bautista. ¡Guau! Con esa hecha española. Un día que entrené con Paco Bautista y ve... Pero, claro, imagino que ya ha retirado. No, no, no. Ah, en Suprine. Venía a competir, también tengo fotos de los dos posados. Hombre, con Paco en Suprine, eso ya son palabras mayores, ¿eh? Yo, tío, mira la cara que se me ha puesto. Sí, 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 sí. Es buen tío, Paco Bautista. Sí, sí, claro, yo ahora ya tengo mucha confianza con Paco. Pero además, mira, lo que me gusta de él, tío, es que es una autoridad, se le respeta como un patrón, pero él nunca tiene intención de quedar por encima de nadie, ¿sabes? Siempre ha sido así. Es como que se sienta en la misma mesa y de tú a tú... A lo mejor hablabas con Paco y venía de la Olimpia y él te preguntaba a ti qué habías hecho en el campeonato de Madrid y tú eras como... Buah, tío, me encanta la gente así. Y es así, no he forzado, porque yo también he conocido el típico falso modesto. Sí, sino que es genuino. Yo recuerdo, claro, yo ahora ya con Paco tengo súper confianza y Paco, yo ahora llamo Paco. En ese momento yo era, hola... Señor Bautista, ¿no? Señor Bautista. Puedo respirar. Y tengo la foto posando con él, yo venía del campeonato de España y él venía justo del famoso campeonato de Tampa, donde le robaron y yo era como, joder... Lo más legendario eran sus piernas, ¿no? Presentó en el Olimpia unas piernas... Yo se lo he preguntado a él a veces que yo no sé si las piernas o los brazos, ¿eh? Pero cuando estuvo en el Olimpia no comentaban como el español ese, las patas que lleva, ¿no? Porque daba mucha atención, pero los brazos los tenían... Yo le he preguntado a él y él ni siquiera... O sea, las extremidades. Él me ha sabido que no... Me ha dicho incluso que no sabría qué responderme. Porque... Bueno, los brazos eran, tío. Mazorcaras y buenas. Buah, tío, y bonitos. Buah. Bueno... Pero sin un... Así de... Lo que me preguntas sobre un día, para mí especial, el entrenamiento con Paco. ¿Entrenasteis, comisteis, combatisteis más tiempo? Sí, 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 sí. Y bueno, también con Marcos... Pero Marcos Chacón es que conmigo siempre ha sido muy cercano. Pero lo mismo, yo muchas veces os digo, para mí el poder tener a Marcos de amigo, cuando yo he sido fan, pero fan de verdad, o sea, yo es que, tío, Marcos cuando... Marcos Chacón, cuando no sabe qué resultado dice en un campeonato, me pregunta a mí. Oye, gordo, en el campeonato del 97, ¿qué he puesto? Dice, ¿a quién haré? Pues Marcos, este, este, este. Yo es que soy muy fan, y sigo siendo fan del otro día Paco me compartió una cosa y fue como, hostia, tío, que... Pero hay unas mariposas en el estómago. Yo ahí soy muy jerárquico, en el culturismo. Volviendo a la noticia de L. Priest, ¿qué opinas? Porque ha dicho esto de la categoría 212, ¿qué le pasa? A ver, L. Priest siempre está muy loco. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él competía, él era un 212. Pero competía con los grandes y se metía en la era de Coleman, con 96 kilos, se metía entre los cinco primeros y metió en 1,64. Hostia. Bueno, L. Priest es un pelín más bajito. Con 90 y pico kilos se metía al lado de Coleman, que pesaba por aquel entonces en L. Priest, si tú le... Hay un documental que le dicen a Coleman si en algún momento se planteó retirarse y dice que en el año 97, porque perdió tres veces seguidas contra L. Priest. Es que L. Priest ha sido, para mí... 1,64. 1,62. Que es más bajito que yo, ¿eh? Pequeñito, ¿no? Guau. Era un monstruo, tío. Era un monstruo. Posada muy bien y tal. Y claro, él dice, pero si yo competía con los Open, pues que quiten la categoría de 212, que vayan todos al Open y el que sea bueno que gane y así hay más dinero en los campeonatos. Ya. Pero yo no... A ver, el culturismo como ha funcionado ahí no se puede permitir quitar el 212. Ya. Ahora no. Porque en esa época sí que es cierto que el culturismo era como más identitario. En los 90 era más identitario porque eran físicos muy dispares, porque tenían físicos bonitos, tenían físicos como L. Priest, tenían físicos como Coleman, era... Como cada uno era de su padre y de su madre. Si te das cuenta, ahí el culturismo está ya muy estipulado, ¿no? Todos son bastante iguales, ¿no? Sí. Y entonces, claro, ahí meter chicos de 90 kilos, puf, se los iba a ver muy chiquitines. Ya. Aunque tienen menos nivel ahora que los de antes, pero es que antes había muchos atributos por los que podías ganar. Había salido bravo con 80 kilos, ganando a Paul Dillard con 130. Ya. ¿Sabes? Entonces era diferente. Cada uno tenía una propuesta física. ¿Había dicho 180? 130. Ah. ¿130? Sí, sí. Paul Dillard andaba por ahí, por 128. Pero si Coleman lleva salido con 134. ¡Guau! En el 2003. ¡Rajado! Pero rajado hasta la medula. Es como un gorila, ¿no? Hostia, yo tío, yo vi a Coleman en su prime, tío. ¿Para vestir a una persona así? Era una cosa, tío. Pero tendrán serios problemas con la ropa, ¿no? Sí. Y Kai Green también me ha impresionado en persona, ¿eh? Soy un poco fan de Kai Green. Yo soy muy fan de Kai. Racing Corona, ¿eh? Sí. Racing Corona. Aquí queda. ¿Verdad? Bueno, no la corona, pero Dios le dio un mango así de grande. Entonces, por un lado te quitan por todo. Esos pinitos, ¿no? También. Sí, a mí, yo soy muy... Yo era muy pro Kai y muy anti Phil Heath. Yeah. A mí Phil Heath no me gustaba su personalidad, tío. Es que era muy amigo de Jay Cutler. Phil, sí. Como muy... Era muy amigo de Jay Cutler. Muy señorito. Y se le ve como muy señorito. Me parecía como... Muy don perfecto. No, y me parecía como salido de un vídeo de rap. Y fíjate que yo soy de rap, pero no me gustaba. No me gustaba. No era como muy... No. Vamos a pasar al tercer bloque, chicos. Valivia y los billets. Recientemente se ha comprado un coche. Sí. Más de 100.000 euros. Sí. A Tocateja. Ojo, ¿eh? Ojo a Cielo. Ojo. Y ahora se ha metido en una casa que le cuesta al alquiler 4.500 euros en whisky. Y tiene la casa un valor de entre un millón y tres millones de euros. El otro día paseo por la puerta de su casa, por delante. ¿Ah, sí? Y tenía el coche en la puerta. ¿Y qué hacía esto por ahí? Por llevar a un amigo. Tú tienes amigos pudientes, ¿eh? Sí, es que grabó el otro día además con Valdivia. Jesús Gallego. Vale, vale, vale. Otro también que le... Jesús, estás invitado, ¿eh? Jesús, tengo que grabar con él. Me gustaría. Es una enciclopedia también, ¿no? Como tú, un tío que lleva 30.000 años de trinchera. Sí, es muy amigo mío también. Sí, sí, sí. Es majo también. Muy majo. Tengo su teléfono. Y, bueno, pues, ¿qué opinas de Valdivia? ¿Crees? Claro, lo ha hecho un poco como inversión. No solo lujo de decir voy a vivir en una casa de alto standing, sino de que voy a sacarle rédito y voy a aprovechar para hacer más colaboraciones, como para expandir su negocio. ¿Qué opinas? A ver, dijo que el alquiler le valía cuatro talegos. 4.500 euros. No, es que soy muy antiguo. Será que yo tengo 40 años, tío. Claro, pero 4.500 euros, es verdad que es dinero, pero tú cuando te va muy bien en las redes sociales, cada vez ganar más dinero es más fácil. Quiero decir, si tú ganas 10.000 euros, para esa persona ganar 1.000 euros más es mucho más fácil que para el que cobra 1.000 euros y tiene que doblar. Sí, sí, sí. Y así exponencialmente. Yo es que, macho, a mí, bueno, tú sabes que a mí me cuesta gastar la panoja. Te falta mentalidad de tiburón, ¿eh? No, no es mentalidad de tiburón. Es como que te ha llegado ahora un buen momento y estás en plan como... Yo he sido siempre muy de guardar el chito, por si venían vacas flacas. Claro, yo, a ver, yo, bueno, vaya por delante, que a mí, a Valdivia, que le vaya bien, me parece cojón. El mono con metralleta. El mono con metralleta, sigo pensándolo, pero me cae de puta madre. Sí, sí, sí. Me he ido mucho con él. ¿Te ha comentado algo? ¿Te ha dicho algo? No, nunca he hablado con él. No, nunca, jamás. Jamás. No creo ni que me conozca. Y... No sé, hace mucho tiempo me intentaron tirar his con él y yo no sabía quién era. Yo estaba haciendo un directo de, ah, pues Valdivia lo admite y yo le dije, no sé quién cojones es el Valdivia. Uuuh. Lo hacía mucho. Es cierto que entonces no le conocía, no sabe quién era. Ya, es que el Bunka Pegasio... Es que fue hace dos años. El Bunka Pegasio relativamente... Valdivia también está retrasmitiendo. Y dije, pues sí, vamos a tomar por culo con el Valdivia ese. ¿Y quién coño es eso? Sí, y quién... Bueno, no sabía quién era. Te salió un poco la vena fuerte. No, pero bueno, no sabía quién era. Es cierto que en ese momento Valdivia tampoco era muy mediático. Pero ahora, bueno, pues a mí me mola. A mí me mola y yo me alegro que le vaya bien. Y también, a ver, es que vamos a lo mismo, tío. Es que si yo con su edad ganara ese hechito, pues me compraría, o sea, alquilaría el chalé, llenaría la piscina de champán... Ya. ¿Sabes? Entonces, claro, es muy fácil para mí decir, joder, es que yo creo que gastas mucho. Yo tengo 40 años, tengo hijos, tengo familia... A ver, también nos parece mucho sin ser sus tesoreros, sin saber tampoco lo que manejas. Claro, es que saber lo que gana. O sea, yo sé lo que más o menos... Yo puedo intuirlo, pero nunca lo puede saber la ciencia exacta. Es curioso que no se haya marchado Andorra. Supongo que se lo habrá planteado, pero no lo ha tomado la decisión. Bueno, yo creo que no lo ha hecho porque también muchos de sus vídeos son muy... Hacen muchos vídeos entrenando, con gente aquí... Pero especialmente sus vídeos más punteros son reacciones desde la cueva. Sí que es verdad que ahora ha empezado a hacer ese contenido. Pero antes, cuando pegó el pelotazo, hacía más reacciones. Pero es que no lo vimos para... yo qué sé, es que Valdez, ¿para qué se iba a ir a Andorra? Porque Joan tampoco se ha ido. A presión fiscal. Ya, pero a saber cómo lo tiene montado. Es que, claro, no lo sabemos. A lo mejor que hizo, pues eso, no le compensa... Es que te va a venir a Andorra... A nivel de calidad de vida, sí que es verdad que la presión fiscal es como es, pero a nivel de calidad de vida... Es que si te gusta esquiar, Andorra está de puta madre. A ver, sí que es verdad que, claro, más gente se vaya, más como en España te vas a sentir. Quiero decir, los primeros que se fueron, eso sí que eran como irse a la montaña, ¿no? Cuando se fue Vegetta... ¿Sabes quién es Vegetta? O sea, tú conoces... Sí, 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 sí. Cuando se fue Vegetta en su día, pues eso era como... Pero a día de hoy, si te vas, vas a tener un montón de colaboraciones. La Rubius también está en Andorra, ¿no? Sí, creo que sí. Ahora mismo está tu amigo Invictor, por ejemplo. Podrías hacerte un entrenamiento con Invictor. Híjate. Con Wall Street Wolverine. Hablando, hablando, jodeando, jodeando con cripto. Jodeando con cojones. El otro día hizo unas declaraciones de mí y habló muy bien. Es buen tío. Me mete la presión, habló bien. A ver, ¿cómo? Ya sabes que lo que... ¿Sabes? Que hay algunos que dicen que si no le conocen, no puede decir que te cae mal. ¿Sabes? Pues nada, pues como no le conozco, no diré que me cae mal. Pero no me entra por el ojo. Sus actitudes no me gustan. Te refieres al contenido que se asocia a su persona. Cuando no conoces a alguien... Y sus maneras, tío, porque su contenido... Sí, pero sus maneras pueden estar influenciadas por un personaje. Bueno, pues el personaje no me gusta porque su... O sea, su mensaje no difiere mucho de Juan Ramón Rayó. Y yo veo a Juan Ramón Rayó. Y se supone que es un Jordan Peterson así un poco que bebe del caldo de Jordan Peterson. Y yo soy forofo de Jordan Peterson. Entonces, claro, pero no me gusta. No me gusta cómo lo hace. No me gusta cómo se expresa. Ya. A veces es demasiado faltón, tío. Sí, no me gusta. Fíjate que yo soy faltón y de tal, pero... Pero no me gusta ese rollo, tío. Vale. Chicos, vamos a pasar al bloque número 4. Forte amenaza físicamente al pater. A ver, primera pregunta. ¿Merecido o os ha pasado? No, yo no creo que... A ver. Yo no me lo tomaría como una amenaza. Ahora enseñaré el vídeo. Sí, sí. ¿Lo has visto? Sí, pero quiero que lo veamos aquí juntos. Quiero verlo. Sí, porque al final es algo que yo no he sacado en mi canal. Y bueno, pues quiero aquí reaccionar in situ contigo. Sigue, sigue. ¿Merecido o no? A ver. Yo no me lo tomaría como una amenaza. Sí que entiendo que algún... Sí que entiendo que... ¿Cómo? Sí, 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 sí. Ah, tú me preguntas y yo opino. Si tú piensas que me tiene que pegar, eso va a mesa, ¿eh? No, de pegar no se puede pegar a nadie. Pero, ¿tú crees que yo me he pasado con un forte? Ah, eso yo. Hostia puta, me va a tocar pillar. ¡Claro, amigo, claro! Cuéntanos, cuéntanos. Hay que hacer... Si yo... Si me convences, yo acepto. Hay un cisma... Y digo, hay un cisma entre el pater pretérito, y el pater actual. El pater pretérito... Pero es que ese no le tocó a a fuerte. Eh... Tú en tus años mozos no le has dado caña a palta. ¿A fuerte? ¿No? ¿Qué va? Ah, yo pensaba que sí. ¿Qué va, qué va? Si a fuerte le empiezas a caer en los directos. Si yo no había hablado de él. Ah, pues yo pensaba que sí. Pero si fuerte... Es que puede ser que él meta en el mismo pack, en el mismo... Puede ser que haga el mismo pack con Roca, contigo... Sí. Yo creo que la asocian... Los youtubers. Sí. Los youtubers. Es que a mí me está metiendo en el mismo saco. Claro. Al igual que se lo has hecho tú ahora. Fuerte ha llegado a decir que yo me hice famoso hablando de él, y yo llegué a 100.000 seguidores sin haber hablado de él. Ah, entonces me callo. Claro, yo pensaba... Pero es que fuerte está un poco mono con metralleta. Ah, vale. Porque me está metiendo en una ráfaga, que yo no tengo nada que ver, decir que me he hecho famoso hablando de él, y llegué a 100.000 seguidores sin hablar de él, y he hablado de él... Es que yo pensaba que tú habías hecho vídeos en tu época, como cuando me lo hiciste a mí. Ah, fuerte nunca le toqué. Ah, yo pensaba que le habías hecho algún vídeo rollo de los caminos. O sea, claro, entonces él te mete en el paquete de Jim Roca. Me ha metido a la altura de Roca, y que no, por eso te digo, que no, me ha metido en un berenjenal. Ah, entonces me callo. Se ha hecho un poco bola. Dicho esto, yo no creo que haya que amenazar a nadie, ni que haya que pegar a nadie. Un momento calentón lo tiene que cualquiera. Pues yo creo que un momento calentón es, incluso cuando te ponen algo, o sea, tú recibes un mensaje, contestas, pero luego, tío, grabarte... Ahí no creo. Yo creo que... Creo que José María... A ver, si José María tampoco sabe... Está en otro contexto. Pues como yo ahora, yo pensaba que tú habías hecho algún vídeo a fuerte en tu época antigua. Entonces, claro, ahí hay quien se lo tomaría muy mal. Yo no me lo tomé tan mal. Qué va, qué va, qué va, qué va. Yo creo que a fuerte se le ataganta un poco este tono que tengo yo distendido en los vídeos. Creo que se le ataganta un poco. No, yo creo que realmente la han envenenado. Yo creo que realmente le ha pensado que haya algún tipo de vídeo. Sí, está más envenenado del que debería. Voy a sacar el fragmento, ¿vale? Mucha gente te dice por qué no haces una entrevista con pico de oro. A ver, también es verdad que la gente ha visto como un filón y le están volviendo loco, le están taladrando y la han envenenado un poco. Pues es lo que te digo que la han envenenado. Porque yo ya he hablado muchas veces de fuerte, no quiero una entrevista. Yo no se la voy a pedir todos tranquilos y la gente sigue oye, pero ¿por qué no lo aceptas la entrevista fuerte? Y está envenenadísimo. Cuenta un poco que esto la gente lo quiere escuchar. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ahora volveremos. A ver, en principio, en principio, yo me dedico al culturismo. Al culturismo, me he dedicado al culturismo de competición y a preparar a la gente. Me relaciono siempre con culturistas. Este chico es un personaje de Internet. Es un personaje de Internet. Es muy diente. Pero, lo acepto. Es cierto, es cierto, es cierto. Él es un culturista consagrado. Yo soy un personaje de Internet entendiendo que soy un youtuber, ¿no? O tú ves... Pero, joder, macho, a mí se han sentado mis Olimpias, ¿eh? ¿Cómo? Que tú te has sentado con competidores del Olimpia a hacer vídeos. Ah. O sea, que merezco igual un poco más de respeto. Es que, tío, es que eso ahí se abre un melón. O sea, tío, yo... Le sale un Jai Kaller. Le sale un poco el Jai Kaller que lleva dentro. Que lleva a José María, lo respeto, lo aprecio mucho, pero creo que quizás ese no sea el camino. Precisamente los culturistas uno de los problemas que hemos tenido siempre es el oscurantismo. Ya, aunque te caiga mal, alguien, es como maniobra comercial, tío. Voy a explicar quién soy, voy a explicar lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que para sentarte para hablar con culturistas, de hecho, a mí no me gusta mucho hacer vídeos con culturistas, pues son muy monotemáticos, tío. Ya. ¿Sabes? Tú disfrutas aquí, con el pato. Claro, tío, porque puedes hablar de culturismo, pues hablar de todo. Y metiéndote aquí en estos momentos y te cuento. Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Es decir, no, es que yo creo que José María se equivoca. Yo es que eso, yo lo he visto en el Zos otra vez. Vamos a seguir, vamos a seguir porque mi público no lo ha visto. Fíjate, me he dedicado al culturismo, me he dedicado al culturismo, a competición, a preparar gente, me relaciono siempre con culturistas. Este chico es un personaje de internet, es un personaje de internet. Y para que la gente entienda, los orígenes de este personaje es como los orígenes de bastantes personajes, no solo este, hay varios, más con otros apelativos, porque tampoco se, tampoco se presentan con su nombre auténtico, sino con apelativos o con motes que se ponen ellos mismos. Yo le pondría a otros, que quizá les quede mejor. Pues este personaje se hizo más o menos conocido por hablar de mí. Y luego de otros, pero sobre todo hablando de mí. Sobre todo hablando de él. Por ejemplo, gente que... Esto no es cierto, tío. Es que no es cierto. Es lo que te digo. Pero porque le han envenenado, yo creo. Me mete unas ráfagas que no tienen nada que ver. Continúo que si no empieza desde el principio. No soy nadie, nadie. Y dice, ¿cómo que no soy nadie? Yo también soy alguien. No, tú no eres nadie en el sector. Cuando hablo de nadie, hablo de nadie en el sector del culturismo. Cuando hablo de... Usted no es nadie en el sector del culturismo. Lo acepto. Nadie. No demostra nada, no sabe nada. Usted no es dietista, usted no es preparador y usted no es competidor, ni es directivo, ni es nada. Y a eso me refiero. Entrevistador. No, que dice que no soy nadie y él es claro, sí que es alguien. Pues sí, en el sector mío soy alguien. Por eso salió a la tele y tú no has salido. ¿De acuerdo? Hablando de fitness. Oh, que tengo un canal. Bueno, tu canal. Comprando seguidores o comprando likes o comprando... Hoy en día hay todo por compra porque yo tenía hasta un vídeo con un millón de seguidores y 700, 500 mil y ahora cuando he hecho... Otra cosa que le suele pasar habitualmente es eso, tío. De que no se da cuenta de que a lo mejor pues él cuando empezó le funcionaba muy bien el canal y luego no lo ha funcionado por lo que sea. Porque no se ha refrescado, porque ha habido más competencia por lo que sea y siempre está con la misma película de comprar seguidores en vez de aceptar que quizás no seas el problema. ¿En YouTube se puede comprar seguidores? Espera, espera. Vamos a continuar. En el último año tenía 14, 20, 18, 7 mil hay visualizaciones. ¿Por qué? Porque hace unos años para acá la política de YouTube cambió. Ya mandaron la notificación a los que teníamos... Yo tenía... Tengo 240 mil en Fueblo Perfectos para que... Y cambiaba la política que ahora para posicionar los vídeos y que la gente los vea tienes que pagar. Una cosa es que tú tengas una opción, una herramienta y otra cosa es que ahora no puedas tener visitas y no pagas. Que es como lo está pintando él para no aceptar que a lo mejor le dejaron de ver y ya. ¿Sabes? Es como proteger un poco su ego. Es como lo interpreto yo. Vamos. ¿Por qué? Porque no quiero pagar. Ahora este año empezaré otra vez. Me he dedicado a subir Instagram. Vamos a las amenazas. Alguien que se ha hecho famoso hablando mal de mí. Porque encima es hablando mal porque si habla bien nadie lo ve. Si habla mal hostia qué huevos tiene. Claro, si es un teleñeco. No, tampoco habla mal del todo. Muchos peces ha estado... En sumerales intentando. A mí me toca los propones que hable de mí un tío que no es del sector ni tiene que valorar. A mí me se va a tener que valorar por lo que he competido o por el físico que he tenido. Otro error de forte. Yo nunca he hablado de él de su carrera como culturista. Yo he hablado de su personaje en redes también. Que es muy excéntrico muchas veces contando batallitas y tal. Es otro problema de él. Que yo a él nunca le he hecho de menos ni nunca le he atacado esa faceta como culturista. Siempre le he respetado pero obviamente les exponía en redes y yo reaccionaba a esas exposiciones. Puedo hablar perfectamente de ello siendo un profano del culturismo. Puedo hablar perfectamente de ello porque estoy hablando del personaje. Vuelve a mezclar cosas. O tengo porque aún tengo aún tengo físico que a muchos se piensan que estoy hecho una mierda y a algunos señores que te mantienes siempre... Colgo fotos colgo fotos cada día aunque esté verudo no sé pero no sé si son ciegos o son ingilipollas ¿me entiendes? Y entonces yo no lo he entrevistado a este tío porque este tío a mí no me ofrece nada. No me ofrece nada. Ni siento ninguna ningún vínculo especial con él. Al contrario es un tío que igual si me lo encuentro pues en lugar de de ignorarlo o decirle buenos días igual le hago otra cosa. No, no vale la pena. Tú sí que sabes. Yo hago lo que me sale de los cojones. Ya está. Si tengo un encuentro delante y meto un bofetón con la mano abierta pues bueno intentaremos no arrancarle la cabeza pero si me atrece y me da placer eso porque no puedo hacerlo. Me da placer eso. Se ha dedicado a hablar de mí sin conocerme. Este tío está muy equivocado como muchos otros. Bueno, algunos ya lo saben. Volvemos a lo mismo. Forte, no es hablar de ti sin conocerte es reaccionar o hablar de ciertos vídeos y sacar esa parte excéntrica de él como personaje también de internet aparte del culturista. Pero yo eso se lo dije cuando hizo el directo conmigo yo digo Forte que no te ha atacado. Yo eso lo dije. Yo creo que me ha metido yo creo que está envenenado porque la gente le escribe la gente le escribe y tal entonces yo creo que ahí José María debería hacer un poco más de decir bueno, voy a ver en dónde me ha criticado en dónde se ha metido gravemente conmigo. Entonces yo creo que claro, es que yo pensaba que tú le habías hecho un vídeo en todo entonces lo que está claro es que te meten en el pack a ver, yo por ejemplo los vídeos que él hacía Roca eran, se pasaba a cuatro pueblos. En general los vídeos que hace ese chaval son siempre en ese tono o eran pero claro es que pensaba que fuerte ese venda que te está metiendo en ese saco. Totalmente. Yo no estoy dando con eso o sea, lo de amenazar por lo menos que sea por privado ¿no? Que te manda ahí unos sicarios. Ahora continuamos chicos, que se corta. Chicos, el patrón está muy tibio con este tema. Te voy a poner ahora en un conflicto. Yo obviamente no quiero hacer tan poco humor de esto porque yo no me tomo en serio como una amenaza esto. Cualquier otra persona haría la de me pongo la capa aquí de la fragilidad yo no me tomo como una amenaza real. Simplemente es un... Yo creo que se equivoca José María. Yo no creo que... Pero porque también debería de mirar si ha pasado algo o no ha pasado algo. Yo lo de amenazar tío por un vídeo yo no me lo tomo como una verdad. Es un comentario de si la me voy a dejar fuera una hostia pues un comentario pues... Yo obviamente no me lo voy a tomar a mal ni me voy a sentir agredido ni... Pero sí creo que debería discernir entre quién sí y quién no. Sí. Debería ser como ese ejercicio de mirar a ver si realmente era un mérito. Oye, me ha dicho algo es que últimamente a la gente le ha dado un poco por amenazarme y por meterme en sacos y en camisas de 11 varas sin haber dado tantos motivos. Últimamente patrón me quiere pegar todo el mundo. Fíjate. Últimamente macho y tú nunca me quisiste pegar y quizás tú igual sí tenías algo más de motivo. Hombre, hombre... Porque te metí así con un cuchillo en el cuello macho sin merecer yo nada. Sin ser yo nada de esto como decía la gente. Te metí en una guerra que no iba contigo. Esa semana estaba falta de contenido y de repente te vi y dije tú, cabeza de turco. Joder, pues 100 mil visitas me cago en la puta. Es que flipas. Me salió rentable eso. Es que flipas. Estaba la semana en la cueta y dije ¿cómo es de quién es este? Venga, va. Bueno, bueno, yo te recibí insultos pero de todos los colores, tío. Pero nunca dije ah, le voy a pegar ni siquiera te amenacé ni siquiera te dije nada. Te voy a poner un aprieto. Esto es una tontería, es humor, ¿vale? Que nadie lo tome literal, por favor. Estamos aquí de manera distendida. ¿Quién gana la pelea? Enfrentamiento entre forte y yo a nivel físico en la calle. ¿Por quién apostarías? Viene forte, estoy yo de ahí tranquilamente. Y me viene y me dice tú y viene a increparme ¿Pelea sucia o pelea limpia? Y a golpearme. Pelea en plan de que yo tengo tiempo a prepararme para ello. ¿Pelea sucia o pelea limpia? A cuerpo descubierto, en la calle. ¿En la calle? A uno, sí. Forte. A mí me ves noble, ¿no? Me ves con límites. Es que forte tiene tiene conmigo retorcido. Forte llegaría a límites ¿qué tipo de límites? No lo sé. Si tiene que morder, muerde. Si tiene que utilizar un elemento externo lo utiliza. Forte es de los míos, sí, sí, sí. Si es de los tuyos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo soy de los de forte. O sea, pelea así y con reglas. No holds barred. ¿Y con reglas? Pues yo creo que tú por la edad. Pues obvio, pues a mí me ha que escuchar el de 20 años y me da una jupa que me espabila. A mí, yo siempre yo siempre que hablo con un colega digo, tío, yo me cojo a mí. A mí mismo. Yo, yo, el Sergio de 20 años que yo con 20 años pesaba 60 kilos contra el Sergio de ahora de 100 me dio yo una paliza ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Yo me dio una paliza a mí mismo con 20 años al de ahora que lo flipo. Ya. Porque sí, tío. Tú, 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 hay una cosa que fíjate, es curioso pero a un culturista donde le den le duele, ¿eh? ¿Dónde? Donde le den le duele. Ya. Porque es músculo y, ¿sabes? Es como cuando te hagas los bocatas cuando eras pequeño. La grasa protege, ¿no? La grasa protege. A un culturista donde le den le duele, tío. No besas a muchos luchadores con demasiada masa muscular. Forte, nos vemos en la velada del año. ¿Te imaginas? En la velada del año. En la velada del año. ¿Te imaginas, eh? En el dogfight. Hostia puta, Jordi, por favor, llévanos a Forte y a mí. No nos podrían llevar, ¿no? Por diferencia de edad, supongo que. Muy loca, ¿no? ¿Ha visto lo que ha hecho David contra Goliat? Dos contra uno. Bueno, a ver. Si, claro, si haces un contrato donde pones el cargo de responsabilidad y tal, ¿no? Sí. Ahora Forte se va a enfadar conmigo, pero yo es lo que pienso. Pues la edad, tío, ahí me incluyo. O sea, a mí me coge un chaval de 25 años entrenado y me da para el pelo, tipo, tengo 42 en orden. Forte tiene nociones de combate. Sí, 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 sí. Claro, cuidado, ¿eh? Pero, chico, por muy fuerte que uno esté, que yo me veo, lo veo en mí, tío, que yo tengo 42 tacos y no voy... A ver, lo que se pierde mucho es la explosividad, por ejemplo. Y en las peleas, más que la fuerza es la explosividad. Sí. Los movimientos... Por eso te he recalcado que si en la calle... Los reflejos, los reflejos. En una pelea, en una pelea, los reflejos es crucial. Evidentemente, en la calle, que hay una pared, que hay cosas en el suelo, que hay... Sí, que puedes tener una mala caída y no sé qué. No, que uno puede ser un cabrón y darte por detrás, pero en algo arreglado, uno más joven. Si no, cálmate y no me metas en el mismo saco y vamos a pasar... Es que si eso fuera así, la gente no se retiraría de los deportes de contacto. Ya, ya, ya. Que es un hecho. Vamos a pasar al siguiente tema. Youtubers Fitness han encontrado ahí un filón en el contenido este de humor en Instagram y están viendo que su visibilidad aumenta, pero de una manera, vamos, incalculable y claro, están un poco como ahí, como la gallina de los huevos de oro y están siendo un poquito... Están metiendo mucho... Están poniendo los huevos en distintos nidos, que están dándole mucha, mucha caña. ¿Qué opinas tú de esto? Pues mira, esto tuve yo el otro día una larga conversación con Sergio Estepa. ¿Por qué? A ver, evidentemente yo consumo eso. ¿Los de humor o los de Estepa? Los dos, pero que yo consumo los vídeos de humor. Los consumo, pues lo ves, hay algunos que me hacen gracia, otros que no, otros que a veces son copias, una copia de una copia de una copia. Lo pasó con Corbachín, que hace un poco... Lo pusiste tú en una misa con Julián, ¿no? Sí. Corbachín versus Julián. Sí, que Julián sufrió un plagio por parte de Corbachín y luego Corbachín alegó de que de ser plagio era plagio a un americano. Sí. Entonces a un plagio del plagio, yo qué sé. Bueno, el caso, que yo consumo eso. Ahora bien, y... A ver, tío, el problema es que cuando cruzas ese límite, el que pretendes que sea tu estatus en el mundo del fitness, ojo, que puede peligrar. te puedes convertir en una caricatura. Es decir, si yo estoy haciendo vídeos todo el puto día de cachondeo, haciendo lo que sea, luego igual como... Luego no pretendas que te toman en serio. Claro, yo hay veces que me planteo, muchas veces cuando, por ejemplo, en Más Músculo, cuando a mí me dan mucho la parte del salseo, yo le digo, ojo, que yo no soy Jorge Javier Vázquez, que yo soy un entrenador. Entonces yo hasta cierto punto puedo tratar cierto salseo, si lo hago en tu canal no me importa, porque venimos a hablar dos amigos de la situación. Pero yo no soy un tío que se dedica al salseo, yo soy un profesional de lo mío. Entonces, mi contenido mío me cuido muy mucho, que sea un contenido serio. ¿Por qué? Porque yo... Y porque también... Me promociono como profesional. Y porque si tú sientes que vales, si sientes que eres bueno en eso, joder, obviamente. Exacto, entonces claro, ¿qué quieres? ¿Ser humorista? ¿Quieres ser contista de competición? ¿Quieres hacer monólogos? ¿O quieres ser entrenador? Yo creo que no se puede hacer todo. Yo creo que... Yo sinceramente creo que pone en hack un poco la proyección seria que quieras hablar de tu canal. Puede ser quizás pan parado y hambre para mañana. Efectivamente. Algo a corto plazo que le beneficia pero a largo plazo perjudica. Es que yo soy... Yo creo que las visualizaciones y los likes es un poco de narcisismo, ¿no? Es como hacerse una paja mirándose al espejo, ¿no? Hostia puta. Hostia puta. Eso es el problema de las redes sociales hoy, ¿no? Que es como hacerse una paja mirándote al espejo. Que hay otro like, hay otro corazón. Sí, sí, sí. Y al final, tío, la nevera no se llena de likes, ¿eh? Ya. Lo que pasa que hay veces que esto lo hemos hablado alguna vez, que a mí me gustan bastante los números, a ti no tanto. Sí que es verdad que a veces sí es cierto lo que dices pero los números da dinero. Sí, es cierto, pero tú eres una persona que dentro de la industria fitness ¿a qué te dedicas? Al entretenimiento. Ya. No son tus mismos tus likes que los likes que a mí me gusta que me den. Eso es cierto. O sea, lo que voy a decir. Eso es cierto porque yo no... Tus likes deben provenir del entretenimiento. Claro, yo no promociono un servicio. Exacto. Pero tú, en cambio, con un vídeo de 5.000 visitas, si consigues dos clientes, ese vídeo es infructivo. Claro, yo no miro los números... Y yo cambio en un vídeo de 5.000 visitas digo, no me ha salido rentable. Claro, yo no miro, fíjate, yo no miro nunca los números de los vídeos porque a mí, por eso siempre hablamos sobre el canal, a mí el canal como canal no me es rentable, pero como escaparate, yo sí, y yo veo mucho los vídeos que a mí me dan tirón, ¿sabes? Veo mucho. Luego, por otro lado, pues contigo, porque el contexto es diferente y tú eres una persona que se dedica al entretenimiento. Ya. Eres como un nexo que trae la actualidad, entretenimiento, entonces ese es tu nicho. Pero no puedes estar a todo, como decía mi padre, no puedes estar a todas las tejadas. Entonces yo, cuando hago un vídeo, yo por eso nunca en mi canal he metido vídeos de salseo, tío. Yo cuando tú me hiciste el vídeo, o Rosca me comentó, me hizo también otro vídeo, yo voy a entrar en esa dinámica de hacer vídeos y nunca lo he hecho, tío, nunca he entrado en el salseo. Porque entiendo, llama al salseo, llama al humor, llama al entretenimiento. Creo que al final pones en jaque el que sea tu cometido. Si tu cometido es dedicarte al entretenimiento, evidentemente tienes que dedicarte a ese tipo de vídeos. Pero si no, yo no lo veo, tío. Yo depende de lo que quieras. Cómo quieras gestionar tu carrera y qué carrera quieres tener. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema porque creo que lo has bordado. Sí, estaba sembrado. Sí, pan para hoy, hambre para mañana, lo resumen de la perfección. Y que tengan cuidado, que no se obcequen ahí con los números, ¿no? Claro. Vale, Borja Sanfeliz. Que sale suena otra vez. Alias Príncipe Encantador. Buen mote. Buen mote, le viene al pelo. Dime de los motes que yo he puesto el que más te gusta. He puesto El hombre que nunca se rinde, creo que fue bueno. Ese es muy bueno. ¿Verdad? Le queda bastante bien. Dinamita. El Dinamita también. Le queda bien. El Príncipe Encantador encaja bastante bien. Es que, joder, tiene buen tino para ponerme... Sí. Tú sabes que históricamente yo le he puesto motes a decenas de personas en la vida real que se han quedado perpetuados. Un trascendido. Sí, sí, perpetuado por completo. Eso es un don. Te lo digo en serio, ¿eh? Pero hay uno que le puse Wallace porque se parecía a William Wallace pero en la versión de niño de Bregear porque yo al chaval le puse el mote con siete años. A un niño de mi urbanización que coincidía con él en la piscina y tal y le digo William Wallace, ven aquí. A día de hoy el chaval tiene casi 30 años o veintipico y le llaman... Yo conozco a uno que también le llaman el Wallace. Le llaman el Wallace, tío. Pero, joder, de los que has puesto el Dinamita es muy bueno, ¿eh? El Dinamita. Hay alguno que se me olvida. Es que el Dinamita, es que el Dinamita, es que el Dinamita. O sea, yo ya no... O sea, yo no sé cómo se llama. Nunca me acuerdo. David Marchante, Pobre Explosive. Sí, sí, pero... Patice el Dinamita ya, ¿no? Es el Dinamita. Qué bueno. Bueno, pues, Borja Sanfélix se ha vuelto a lesionar. Putada, macho. La misma pierna... La más lesión fuerte, ¿eh? Sí, la misma pierna que venía trayendo con problemas de una lesión anterior. Por lo visto, estuvo lesionado durante mucho tiempo. Volví a hacer snowboard o ski, la verdad, no sé qué hizo exactamente. Y creo que se tiró dos veces y tuvo. Pero es que es una mala suerte, tío. Hice un vídeo, además, según se lo hizo. Ahí. Ahí es donde te quiero llevar. Te quiero llevar a ese terreno. ¿Tú qué opinas de estos creadores de... Gracias, hoja. de estos creadores de contenido que viven un poco también del show a nivel personal de crear un espectáculo en torno a una recuperación como si fuera algo completamente épico. Salgo con el COVID en el hospital y exagero como si mi vida estuviese en peligro. Hemos pasado todo el COVID, no pasa nada. Bueno, a ver. Hay gente que no ha pasado. Lo siento. Pero ya me entiendes. Los que estamos aquí presentes. ¿Qué opinas de eso, tío? Otro día yo... Joder, me sacaste más y son temas que he hablado, además. Me hace que me den la mente. Con Marta estuve hablando de esto. Sobre todo por las parejas, tío. Vamos, cariño. ¿Tú qué pensarías si yo ahora te digo vamos a grabarnos mientras yo te toco el culo y ponemos la... O sea, además... Vamos a poner la cámara, ahora voy yo. Te toco el culo. Vamos a mirar si te lo he tocado bien. Si se ve el ángulo. Cuando tú ves el vídeo... Yo creo que mi mujer me mandaría la mierda. Tú cuando ves el vídeo si no reflexionas demasiado, vale. Pero si tú reflexionas lo que hay detrás de ese vídeo hay una premeditación de voy a colocar la cámara, ponte así, te toco y es como... Tío, cómo va a ser genuino. La cosa es que tú... Venga, un selfie. Venga, estamos de viaje. Va, pum, pum. Un besito, pum. Ya está. Sí, mortalizar un momento. Claro, pero... O sea, yo lo hago con mi mujer. Tío, no te resultaría... Tío, ¿tú qué opinas tendrías a mí si yo te diga venga, vamos a colocar el vídeo y ahora tú estás ahí y yo voy por detrás te toco el culo. Tú finges que estás sorprendida, tal. Luego, vamos a ver si ha quedado bien y no lo tenemos que repetir. Hostia, la de veces no lo veo, no lo veo. Que cada uno gestione su vida como quiera, cada uno que la quiere. A mí me parece bastante ridículo. Es como cuando la gente se hace... O sea, yo, en su mundo del ridículo yo lo descubrí la gente que hace una foto dormido, que era decir, vamos a ver, si te has hecho una foto aquí, no estás dormido, hijo de puta. No puedes hacerte una foto dormido. Bueno, pero eso lo hace de la gente. ¿Será que se la hacen cuando esté dormido? Yo he visto una foto dormida, tío. Qué Dios tú, asco. Vamos a ver. O lo que te digo, lo de las parejas o grabar esa necesidad de grabar todo. Pero a mí, Sergio, lo que me sorprendió es te acabas de lesionar la rodilla mala y te apetece. Yo no me estoy pensando en eso. ¿Verdad? Pero eso, en cierto mundo, tiene mérito. Mentalidad de tiburón, ¿eh? Sergio. Joder, macho, pero que... Te tiene que apetecer de cojones. O sea, en ese momento él tuvo que pasar por su cabeza el alcance que iba a tener eso. No te da la sensación que ya es como vivir en un reality show, tío. Exacto. O sea, ya es no vivir para ti, o sea. O sea, yo me rompo la rodilla y probablemente... Yo me lesiono y probablemente me tiro una semana sin subir contenido a redes. Y muchas veces, Sergio, estamos en la tesitura de que canales como el mío que pueden decir habla de otros como un poco... A mí se me ha tratado como Jake Carles, ¿no? Un poco de clasismo, ¿no? Un poco de rechazo hacia mí. Por gente de este perfil, pero tú lo piensas y dices tú, pero en realidad yo estoy hablando de cosas públicas y tú estás prostituyendo toda tu vida. Y yo mi vida la tengo bastante hermética. Yo eso no... Entonces, que me vengan con dignidad a mí, ¿sabes? Cuando soy un tío que te hace un monólogo y te comenta chascarrillos ya y tú estás enseñando tus lesiones, enseñando tu amor, enseñando... Es que no sé si mencionarlo por respeto a esas personas, pero ha llegado a enseñar a familiares en el hospital que es como... Eso para mí, tío... Yo puedo entender. Eso para mí que me vengas de digno con mi contenido cuando yo sería incapaz de sacar a un familiar de el hospital con todos los tubos metidos. Exacto. Tío. Es que son cosas, tío, que vamos... Vamos a ver, tío. Es que yo creo que no todo vale. No todo vale, tío. No todo vale. Y volvemos... Es que es lo que te he dicho antes. Al final, eso es una forma de masturbarse mirándote al espejo, tío. Y es que... ¿Sabes? Entonces, vamos a ver, tío. Yo, por ejemplo, yo entiendo que lo lógico te pasa una situación... Luego puedes contar lo que digas. Yo, por ejemplo, he contado muchas veces cuando estuve en el psiquiátrico y tal, pero yo en el momento que estuve en el psiquiátrico... No te hiciste un blog. No, no. Cerré el Instagram. Claro. Lo cerré porque entendía que había cosas más importantes. Priorizaste tu salud. Priorizaste tu salud. El general de mis salud no se le dije, chicos, he tenido una situación... No le dije, ¿cuál? He tenido una situación complicada. No puedo atenderos. Lo siento al que tenga devuelven la mensualidad o las mensualidades se las devuelvo, pero yo tengo que apartarme. Es que ni siquiera me va el contexto. Es que yo vivo de redes. Vamos a ver, tío. Es que como si vives en un taller mecánico no vas a arreglar coches. Se te arranca un brazo y te preocupas en reparar coches, ¿no? Exacto. Es que yo vivo de redes. No me vale, tío. No me vale porque creo que no es un comportamiento sano. No podemos anteponer, tío, el trabajo a la vida. Y a lo mejor estamos haciendo un poco de juicio porque antes hemos estado hablando de a lo mejor lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Pero creo que eso, hay cosas que yo creo que trascienden un poco eso en decir, tío, es que yo no lo... Por más que intento hacer un examen de decir, voy a intentar entenderlo, voy a intentar no juzgar, voy a intentar no lo encuentro, tío. No lo encuentro porque digo, macho, ya no es que diga yo yo eso no lo haría porque muchas veces hay muchas cosas que yo no lo haría y a lo mejor tú sí. No, no, es que eso es que no lo haría ni yo y creo que nadie de mi entorno, tío. Ya. Y cuando hablo de mi entorno te hablo de gente que se dedica a redes como, por ejemplo, pues yo qué sé, un Sergio Estepa, un Roberto Castellano y tal. Roberto Castellano, tío, cuando estuve en el hospital, estuve en el hospital, lo sabíamos su mujer, a mí me lo dijo porque yo dije, oye, señorita, tal, no sé, grabo y también hay que estar en redes. Pero, Sergio, lo que a mí me sorprende es que curiosamente tiene una gran aceptación por el gran público, tío. Porque la gente disfruta de eso. Sí, pero, por ejemplo, lo que hizo, tío, sacando a un familiar ingresado y marcándose una rutina ¿Quién lo hizo eso? Borja Sanfélix. ¿Un familiar ingresado? Un familiar ingresado y él sacándose una rutina de entrenamiento en la misma sala. Joder, colega. ¿Verdad? Hostia, tío. Para mí me sorprende el nivel del público de decir, tío, cómo a la gente todo le parece eso admirable. ¿No te das cuenta de eso? Pero sacan como un mensaje extremadamente positivo cuando en realidad no lo entiendo, tío. Y ahora, a lo mejor, si está viendo esto Borja, seguro que en su cabeza hace como un ejercicio y una manipulación interna de pensar de que soy negativo, de que no veo la positividad. Y es como, no, tío, no estamos hablando de eso. Es que no, no. Yo soy una persona que soy una persona extremadamente positiva realmente. Pero, tío, si yo me pongo a hablar de esto, son unos límites que no tienen ningún tipo de sentido. Mira, actualmente, actualmente, vivimos en un punto, estamos en un punto que eso que comentas de no, hay que sacar lo positivo. No, no. Hay cosas que no tienen nada de positivo. Claro. La vida está llena de mierda y en la mierda no vas a encontrar nada. Lo único positivo que vas a encontrar... Bueno, hablar con realismo no es ser negativo. Es que... Es que ese es el problema que ahora, si eres realista, ya te lo tachan de negativo. No. Si eres realista, eres realista. Todos vamos a morir. Es una realidad. Es incuestionable. Lo único, lo único positivo que vas a encontrar en la mierda es salir de ella. Entonces, el discursito ese de hay que encontrar hay que encontrar algo positivo, todo pasa por algo... No, tío. La vida a veces es una basura, a veces pasan cosas que no te mereces, a veces pasan cosas que no te has buscado y no se puede encontrar lo positivo en lo que no lo tiene. Que se te muera un hijo no tiene nada positivo. Que se te ponga un familiar malo no tiene nada positivo. Que te despidan de un buen curro no es una excelente oportunidad para crecer. No. Las cosas tienen... Hay cosas que son muy negativas y hay que asumirlas. Y, macho, a mí eso de que me va a sacar algo positivo, pues yo que quiero que te diga, a mí me da igual. Yo te repito que creo que al final te dices es que eso con la gente funciona. Sí. ¿Por qué funciona? Porque la gente... Estamos en una sociedad instalada en la pornografía mental. Y la demagogia. Y la gente disfruta. Eso es una forma de pornografía, tío. Y yo me he dado cuenta de que a la gente le pones una bandeja llena de demagogia y se la comen. Se la comen entera. Pero que no le eche ría, tío. Y ven cosas genuinas donde no hay nada de genuino. Lo que dices tú, preparo el móvil para tocarle el culo a mi novia y mostrar lo que nos queremos. Y la gente... Goals. Qué pareja ideal. Pero ¿qué me estás contando? Si tú no sabes cómo son. Es que me frustra eso, tío. Que la gente... Y me frustra que encima se me tache de negativo cuando realmente es como decir estoy pensando más allá simplemente. Y tú estás centrándote en un vídeo editado. ¿Sabes? Es como demasiado simple. Demasiado básico. Mira, es que eso que hablar de las parejas y ahora voy a hacer un poco como cuando has preguntado a Marta y... De aquí va a salir otro río. No, pero es cierto. Villers. Cuando has pedido a Marta cuando has preguntado a Marta oye, pero es así la intimidad. Mira, estar con una pareja en los días buenos todo el mundo sabe estar. Realmente, aprender a estar en la pareja es sobrellevar los días malos y asumir que hay ideas que son una mierda y hay ideas en los que la mandas. Hay ideas en la mierda a tu pareja y ideas en los que no lo soportas. Pero eso, el mantenerte ahí esos días sabiendo que después de esos días va a venir algo bueno es lo que es la realidad de una pareja. Las parejas, si tú te pones a sumar, ¿cuántos días extraordinarios tiene una pareja al año? ¿Días extraordinarios? Igual tres, cuatro, cinco. Y pasados los dos años de relación, tres, cuatro... ¿Y cuántos días de mierda tienes al año con tu pareja? Pues mucho más que extraordinarios. Pero tener a tu pareja, precisamente, una pareja se debe cimentar en ¿A cuándo estos días, porque al final voy a tener un día extraordinario? Hola. Hola. Eso es la base. Aguanto estos tres días de mierda porque sé que al final me viene un día extraordinario. Pero esto de... De todos los días son extraordinarios. Y de vez en cuando a lo mejor discutimos... No me lo creo yo, vamos, ¿qué coña? A mí mi mujer de viaje me mandaría al portal. El amor está cimentado en la discusión, en el conflicto. Por supuesto. Y la amistad. Y aguantar las rarezas, que creo que es una de las partes más duras. Aguantar las rarezas y la individualidad de cada uno, ¿verdad? Claro, tío. Sí, sí, sí. Es que, escúchame, yo esto se lo digo mucho a mi mujer. A mí por lo bueno es muy fácil quererme. Pero lo que tienes que ver una persona es por lo malo. Pero aguantame cuando viene la tormenta. Claro, por lo bueno ¿quién no te va a querer? Si todo es cojonudo, ¿quién no te va a querer? Claro, pero lo malo ahí es cuando una persona quiere de verdad. Es la prueba de fuego. Igual que la convivencia. Por eso la convivencia es tan jodida. Claro, porque es cuando te enfrentas a las rarezas de la otra persona. Si tú no vives con tu pareja cuando tienes un día malo, pues no quedas con él. Ya. Pero si estás conviviendo con él, el día malo sigues ahí y sigues en el mismo sofá y sigues en la misma cámara y sigues viendo la cara de mierda. Y que son muchas cosas. Que igual se mueve durmiendo y te jode el sueño, ya te levantas mal descansado, llegas a la cocina y tienes sus rarezas o te tocan los huevos. Que digas que no quiere ver a nadie, tío. Te toca los huevos. Te dice esto, es así. Es que te toca. No, no, que digas que no quiere ver a nadie. Te tocan mucho los huevos, eh. Te tocan mucho los huevos. Yo soy muy de ir a lo mío que me dejen en paz y a mí siempre me están diciendo esto se debería hacer así. Es que yo también soy un poco laxo. A mí la verdad es que los huevos... Yo soy muy de todo está bien y te encuentras personas que es como esto es así. A mí los huevos... Cocinamos y fregamos al momento. No dejamos... Yo a lo mejor digo cocinamos, comemos y luego recojo. ¿Sabes? Y hay gente que te dice no, no, cocinamos, fregamos y nos sentamos a comer. Y no es negociable, eh. Y tú, bueno, bueno, no pasa nada. O sea, si tú eres una persona de, bueno, no pasa nada. Como te toque una persona recta... Pues sí, ya no pasa nada. ¿Tú eres del recto de no pasa nada? No pasa nada. ¿Ves? Tim no pasa nada, ¿verdad? No saben disfrutar de la vida. Modo hawaiano, modo cubano, ¿verdad? No pasa nada y punto. Pues sí, sí. De todos modos, si te digo que a mí es muy difícil tocarme los huevos. Porque hay que buscarme los que estoy en semana cuatro y los tengo así. Qué cabrón. Han venguado. Han venguado. Hay un caray con lupa. Vamos a pasar al último bloque, chicos. Y terminamos esta maravillosa misa. Chicos, último bloque. Noticias varias. ¿Vale? Vamos a empezar. Venga, te voy a cambiar el orden. Vamos a dejarla de pladeles que ha metido ahí. Qué pladeles vuelve. Es que le ha metido un... Es que es un mes recapitulando cosas. Claro, tío. Venga. Señor Wuffy. Persona que no tiene tus bendiciones. No tiene tu respeto. Mira, sí que... Vamos a... No, 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 no. Ha venido muy tibio el patrón. No, qué coño de ir tibio. Vamos, no jodas. Ya estamos. Dime algo malo de Fufi ahora mismo y luego comenzamos. No, es broma. Fufi. Es broma. No, no, no. No le des, no le des. Es que no le quiero dar. No, pero... Eh. Patrón, que tú eres también un mono con metalleta, eh. Ojo, ojo. Fufi. Mirdieces. Mirdieces. Ojo a esto. Por su madurez. Por aceptar una crítica y que le sude la polla. Pero porque no ha dicho nada. Exacto. Bueno, pero esto depende de cómo lo tomes, ¿no? Escuchad. Le ha sudado la polla, habrá dicho. Estos dos gilipollas hablando más de mí. Perfecto. Pero cuando hago yo eso me dicen que voy de... que se me ha subido. Mirdieces. Fufi, mirdieces. Yo creo que... Ustedes últimas semanas me han hecho ahí... No voy a decir... Ojo, aquí viene. Que con esto lo voy a considerar un alfa. Pero va en el camino. A ver, Fufi. No eres un alfa. Pero está en buen camino. Estamos. Está en buen camino. Estamos en camino. Me ha gustado que oye, que digo... Igual ahora... A ver, yo creo que es buen chaval. Yo creo que es buen chaval. A ver, yo no creo que sea mal chaval. En serio. Yo creo que es buen chaval. Lo que pasa es que yo creo que él... ¿Podemos decir que se hizo un sensei? ¿Cuándo? Cuando hizo lo de las pibas. Cuando lo de... Sí. A ver, es que yo creo que cuando tú juegas cerca de la línea de fuera de juego pues obviamente a veces estás en fuera de juego. Yo creo que él se le ha comido un poco el personaje en el sentido de que él encontró... Porque es que él antes no era nada, nada, nada parecido a la actualidad. Y él llevaba años creando contenido. Y no le estaba yendo. Le estaba yendo, pues... Bueno, le estaba yendo. Pegó el pelotazo gracias a un personaje que se creó. Es simplemente así. Es simplemente así. Entonces yo creo que en algunos momentos el personaje se le ha comido. pero claro, yo por ejemplo cuando le veo yo tengo la imagen del chaval anterior. Entonces para mí es un poco artificial cuando le veo con esos mensajes, con esos comentarios que deja, cuando me... No sé, tío. No sé cómo explicarlo. Es como veo a una persona excesivamente motivada cuando tú sabes que a lo mejor es introvertir. No sé cómo explicarlo. ¿Tú no te ha pasado eso? De que has conocido... Yo he conocido, por ejemplo, gente, no sé si es el mejor ejemplo, pero yo he conocido gente que con muy poca seguridad en sí mismo intentando ir de guay. Y tú le veías y decías tú joder, pero sí sé quién eres y qué haces. Hombre, yo he dado a lo mejor que se monto un personaje en redes y luego por privado son un gatito. No vamos a sacar este tema. Para próximas misas. Bueno, Fufi. A mí Fufi me parece buen chaval. Venga, va. Ha hecho un tándem con Yvonne Superviola. No sabes quién es. Sí, ya lo he puesto. Cuando me has explicado quién era. En la órbita de Enekobatman Science. De estos científicos fitness. Y se va a meter en el culturismo. Bien, tiene físico. Tiene buena estructura. Sí, yo lo dije. Es muy robusto. Sí, sí, es un tetocho. Y muy fuerte de base. No, es un borrico. Es muy fuerte. Es un animal, vamos. Muy fuerte de base. Tiene cabeza cuadrada, o sea, tiene mandíbula cuadrada. Esas facciones siempre son de tío fuerte. Tiene facciones de... ¿Verdad? Sí. Yo siempre... Tiene un poco de carclean, ¿verdad? Sí, ese tipo de facciones siempre son de tío fuerte. Sí, 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 ¿verdad? Son de gente fuerte. ¿Tiene alguna relación eso de alguna manera? Igual a nivel óseo... A nivel óseo seguro. ¿Verdad? Curioso, tío. Bueno, pues eso. Simplemente contarte esta noticia. Bien. No conoces mucho a Ivonne Schuberbiola. O sea, no le he seguido, pero sé quién es. A ver, yo creo que... Creo que es entrenador, perdona, creo que es entrenador de Andoni también. Sí, es el de Andoni. Hasta donde yo sé es el de Andoni. Ahí tiene. A ver, yo creo que es el movimiento que mucha gente que está en YouTube, la fuerza y tal, que se dan cuenta que la fuerza no es muy mediática. Entonces, el siguiente paso es el culturismo. ¿El tema? Pues ya te digo yo. El culturismo, no compito en natural, no compito en natural. Si ven que son buenos, pues no compito en natural y siguen en la otra. Ya. No es una típica para Fufi, pero es el guión. La hoja de ruta. La hoja de ruta. Bueno, no sé si voy a hacer en natural, si no, bueno, igual ya veré, salgo en las dos. Luego, bueno, al final no he podido cometer en natural y me voy a la otra. Y no le voy a meter en la Tama Fufi. Repito que es la hoja de ruta que yo veo que hacen muchos o varios. Ajá. Bien, pasemos a la noticia de Pradels. En un directo le llama retrasado mental a Esroca. Pero no de manera figurada, que es lo peor. ¿Cómo fue? A ver, es que yo me enteré anoche, pero no... No es que tú cometas una estupidez y te diga yo, parece retrasado. No, 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 no. No, sino que de manera fehaciente él piensa que tiene algún tipo de retraso. O sea, son unas declaraciones demasiado duras en el fondo. En plan de... Sí, algo así como... No, no, a Esroca no se le puede tomar en serio. En plan, como caballito blanco porque tiene algún tipo de retraso. Pero lo dice convencido. Acto seguido, Marta, que apacigua un poco ahí... Marta con el extintor. Es un apagafuegos, Marta. Sí, sí, es un apagafuegos porque en otro directo Joan también dijo que yo era un mierdas y automáticamente Marta te queremos. Automáticamente Marta le metió un... Le metió el... Cuando fue a la resistencia le escribí a Yari y le digo, tío, por favor, si te preguntan, si te hace la pregunta del dinero o de Wiki, por favor, no contestes a la del dinero que quiero ver la cara de Marta cuando... Cuando conteste la otra. Cuando conteste la otra. ¿Por qué? ¿Qué opinas de estas declaraciones? A ver, yo no tengo el diagnóstico. Pero no lo descartas. Pero, joder, macho... Fíjate, fíjate, voy a ser generoso con Roca. Es raro, raro a mí. A lo mejor si quiero ver ahí y estoy tibio. Está tibio hoy, eh. A mí me provoca muchas emociones encontradas porque, tío, bueno, no, he estado pensando en la palabra que utilizar no es tibio, precisamente, se va a enfadar. Dale, dale, no te contestes. A mí los perdedores, tío, me generan empatía. Y creo que Roca entra en una dinámica muy de perdedor. Lo siento. Lo siento por esto. No es un ataque, pero creo que debería hacer un examen de conciencia y poner un rumbo en su vida. Y no quiero que se tome un ataque. No es de puto loser, sino me recuerda determinados momentos a mí en algunos aspectos emocionales, tío. Entonces, creo que debería poner cierto rumbo en su vida y repito que no se lo estoy tomando. Le doy dinámica de perdedor, tío. ¿Por qué crees que ha cogido dinámica de perdedor? Porque no encuentro un lugar. Pero yo ahora le veo más o menos estable. ¿Dentro de tres meses? Yo le veo que ha cogido un trabajo convencional para... Tiene padeja. Ahora intenta con lo de hacer vídeos que... No sé. Yo le veo un tío que... A ver, sí que es cierto que va dando cambios de rumbo cada dos por tres y eso a veces no es buena idea. Yo soy de las personas que... No creo que haya que mantenerse en un sitio que no te vaya mal, pero creo que hay que ser un poco más persistente. Ya. Entonces, me da... Lo personal no me cae muy bien porque... Hablé con él en su día cuando me hizo el vídeo y le dije, mira, no me ha parecido gracioso y tal, pero... Luego le vi en dinámica muy indestructivas, pero repito que no se lo tome como un ataque pero por lo que te digo porque a mí la gente que veo como que toman dinámica de perdedor me generan empatía, ¿sabes? Me dan ternura y le veo ahí, tío, ¿retrasa aumentar o no? Pues no, no es retrasa aumentar. No, no es retrasa aumentar. Yo tengo... Mi hijo tiene discapacidad y tampoco, ¿sabes? No me parece... No me parece que está ahí. He visto muchos niños con retraso y tal. Pero... Creo que debe poner un rumbo en su vida en alguna manera y cogerlo y no soltarlo. Y ser persistente. Y ser persistente. No puede estar... Ahora era Cristo, ahora lo otro, ahora no sé qué. Ah, es cierto. Estoy un poco perdido en lo que está haciendo. Sí, es como que intentó pues triunfar en demasiadas cosas diferentes. Luego los lifas, luego los lifas, luego... Es como que se ha ido pegando tiros en el piel. Claro. En plan pum, pum. Y el problema es un poco lo que estábamos hablando antes de los que se dedican al humor. El rock ha sido mucho más salvaje porque no se ve con el humor, se ve igual al hate. Entonces, claro, ahora encontrar un espacio que te tomen en serio. Sí, es como... En esta industria... Lleva una mochila de piedras... En esta industria le va a costar mucho. Porque yo, sinceramente, yo es un tío que ya... Y no me gusta ser así con la gente porque es un tío que miro de reojo. Yo a Roca ya es un tío que miro de reojo. ¿Por qué? Porque le he visto en tantos fregados que digo, a ver en qué va a ser lo próximo, tío. Y, por ejemplo, volviendo a ese tema, ¿tú no crees que yo tenga una mochila de piedras también por ese pasado? No, porque tú te la has quitado. Pero no crees que haya gente que me ponga esa etiqueta... Yo creo que hay gente que siempre me va a ver con esos ojos. O sea, que ha habido un gran porcentaje de limpieza, de saneamiento, pero yo creo que mucha gente me sigue viendo con... Bueno, pero que no se moleste en conocerte. Tú sabes, a mí todavía a día de hoy me pone mucha gente pero si eres un delincuente o no sé qué... Bueno, pues lo fui. Lo fui, vale. Nunca lo he negado. Llevo 10 minutos sin serlo. Alguien el otro día... Lo he dejado, ¿no? Alguien me dijo el otro día no te da rollo que alguien diga algo de ti, de tu pasado. Pues ya lo he dicho yo. ¿Qué van a decir? Ya. Entonces... Eso está bien, tío. Cuando no te pueden atacar... A mí no van a atacar por mi pasado porque ya lo he sacado yo. No pueden sacar trapos sucios que tú ya los has sacado. Claro. Entonces, yo creo que en Mochila llevamos todos. Pero, joder, es que Roca, tío, se la ha creado él. Ya. Otra cosa es que a ti alguien te diga anda que tú... Escúchame, tú ya has trascendido muchísimo tu pasado. Igual que yo, tío. Pero, Roca, es que es lo que te digo. Es que como mañana igual le da una ventolera y le hace otro video. Es que no lo sabemos, tío. Entonces, por eso te digo que creo que es un chaval que debería ponerse... Además, empatizo con él. Fíjate, al principio no. Pero cuando se ha habido, cuando le hiciste su video, dije, joder, es que macho, es que ha tenido unas cartas complicadas. Ha tenido una mano muy complicada. Muy malas. De inicio y en la actualidad. Sí. A nivel familiar. Claro, es que... ha tenido cosas complicadas, tío. Entonces, a ver cómo hubiéramos funcionado los demás, ¿no? Ya. Sí, eso le salva un poco. Ando ni fitness. Nunca hemos hablado de este chico, ¿no? Mostrenco eso. lo vi en personas. Muy grande, ¿eh? Tiene que ser enorme. A nivel estructural, es el más grande, ¿eh? Sí, tiene unos brazos, tío. No, es enorme. Eso es como un yeti, eso. Anda un poco cuqueteando un poquito. Con eso de me voy a asociaciones de naturales. ¿Qué va a competir la asociación de natural? ¿Qué va a competir tú crees que es posible que sea natural? Puede serlo, pero que no va a competir en natural. No, 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 no. Escúchame, yo he visto Peña, tío, ¿qué dices tú? Escúchame. Están haciendo comparativas de Andoni junto a Mauro Fialo. Sí. Y se desvenen, hostia, muy parejos. Sí, más grande Andoni. Claro. Y señalan, chaval de 19 años, natural. Chaval de no sé cuánto, no natural, con no sé cuántos años de carrera, tal. Y es como, no voy a decir. Si es natural, entonces Mauro Fialo que... No voy a decir ni si ni si no. Claro, pero... No voy a decir ni una cosa ni la otra. Pero si él es natural, pone muy mal lugar a los demás. La diferencia de textura del músculo entre Mauro y Andoni, es que miran el tamaño, la diferencia de textura. Sí, que igual la foto no hace justicia. No, no, la diferencia... O sea, el músculo de Andoni es un músculo tierno, ¿eh? Está fuerte que te cagas, pero es un músculo... Como un ternero. Como un ternero. Y el otro ya es un toro, no es un gran toro, pero ya es un toro, ¿eh? O sea, no nos flipemos. Sí, que igual nos confundimos con una foto. Diámetros puede ser muy grande Andoni, pero el músculo que tiene Mauro, además Mauro... Que no estamos hablando de cualquiera, que Mauro tiene un músculo muy bonito... Mauro es muy bonito, muy trabajador. A mí me encanta. A mí Mauro me encanta. Y él me cae de puta madre. Pero respetando a Andoni, yo no puedo decir si es natural o no. Eso no lo sabe nadie. Te diga lo que te diga, no sabe nadie. Pero, por ejemplo, yo no voy a decir que Joan fuera natural cuando decían que no lo hubiera. Pero, ojo, si no fuera... Si no era natural, poco había tomado porque si no, mira la hostia que ha pegado ahora. Ya. Entonces, los que le atacaban, que yo no digo que fuera natural. Sí, sí, sí. Pero que si había tomado, mucho no había tomado porque si no, no ha dado la hostia que ha pegado ahora, de repente. El pollo que compra en Valencia ahora que ha cambiado de pollería. La Coca-Cola cero, sí, sí, sí. Ojo. Entonces, a veces, yo te puedo hablar de compañeros míos que en su día, cuando he cometido con un... Ah, pues yo tomo poco y luego lo veías tres años después. O sea, y en un momento decías, sí, una polla, tú tomas poco. Lo veías tres años después y decías, hostia, pues sí, que es verdad que tomo poco. Porque ha evolucionado. ¿Sabes? Entonces, respecto a... Yo sí te digo que no va a competir en WNF. No va a competir, ni de coña. De coña, primeramente, se diga a las redes. ¿Quién ve lo que pasa en WNF? ¿Quién se entera? ¿Dónde tú? Nadie. ¿Qué repercusión tiene? Luego, quiere aspirar a un carne pro. Bueno, estamos ya yéndonos un poco a fliparlo. Pero en WNF no tiene ninguna trascendencia. Él ya competió en IFBB. Pero, por ejemplo, Sergio, contemplar el ser IFBB pro y seguir con el discurso de Nati. Bueno, como Goleman. Goleman se hizo pro Nati. A ver, a mí me pasó un disparate, pero es que yo creo que en su foro interno... A ver... O sea, tú a día de hoy rompes una... Yo no le veo trazas para hacerse pro. Tú rompes una lanza a su favor de que puede ser natural. Sí. Pero si se hace pro... Es que yo no creo que se vaya a hacer pro. O mucho cambia en persona... Está muy lejos del nivel. Para mí sí, tío. O mucho cambia en persona... O... A ver, él es prudente. Él quiere decir, lo deja en el aire, pero obviamente él sabe que es una posibilidad remota. Quiere decir que él no lo ha vendido como voy a ser pro. Claro, yo creo que lo hacen un poco de cara a los seguidores. Sí, de cara también a dar un título, de cara a dar un poco el click. Sabe... Sabe que no puede ser pro. Yo... Es que lo de Nati, tío, yo no te puedo... Sinceramente, que yo tengo chavales, tío, que dices tú, pero cómo puedo... Es que ahora, tío, es curioso. Fíjate, que siempre estamos con los de Andrés. Yo tengo unos 10 o 12 chavales que les mire y digo, hijos de puta, chavales, chavales, de noventa y tantos kilos, ¿eh? Naturales. Naturales, digo... Si se metiesen, ¿no? Y no tienen ni planteamiento, es que ni me preguntan. Y yo le digo, si es que tú a mí me preguntan, eso es su entrenador, ¿eh? Y no sus analíticas, porque yo, aunque no sea natural, en cuanto a algo un poco fuera de órbita, digo, analítica. Hombre, no, ¿sabes? O le digo, ¿no estarás tomando alguna cosita que te haga algún color de argenas? Al entrenador, lo ideal sería no mentirle. Claro. Como al médico. Claro. Cada uno que mienta. Claro. Por ejemplo, el otro día pillé uno mintiendo. Sergio, no me he saltado la dieta en un mes y he cogido, y tú, bueno. Por ejemplo, el otro día pillé uno mintiéndome. El otro día le pillé uno mintiéndome, has tomado algo, que no me estás contando, porque no es normal. Es difícil mentita, tío. Tienes buen ojo clínico. Pues si es que no... Quiero decir, tú los tiempos los controlas. Los tiempos. Sobre todo los tiempos. No te he tocado nada, no te he tocado nada, no has hecho nada diferente, tal, tal, y me has pillado tres kilos, así, algo ha estomado. Ha descansado mejor. Claro, algo ha estomado, tío. A mí no me estás contando. Pero, por ejemplo, a ver, es que yo veo, chavales, hoy se entrena muy bien. Muy bien. Hoy llegan muchos al límite genético que antes no llegábamos. ¿Vale? Porque estamos con lo de antes, lo de antes, lo de antes. Antes metíamos antes la química, porque queríamos competir y, bueno, metíamos antes la química. Y yo es lo que digo, veo chavales, tío, con una genética que he dicho, madre mía, estos, el día que se planten usar química, con esa base, con estas bases, que te hablo de chavales naturales de 90 kilos y no de 1,90, no, no, chavales de 1,70, 1,75, 1,72, con 90 kilos, 92. Tengo un chaval de murcia natural con 101 kilos, tío, que empezó conmigo con 85. Suita, la mejoría que ha pegado y está sin usar química, que la gente, cuando se ordena y se estructura, pegan unas hostias que lo flipas. En caso de Suita tiene más mérito porque ya ha tocado química. Exacto, y él me lo dice. No es un cuerpo, es un cuerpo ya... optimizado. Y él a mí me dice, Sergio, pues si es que estoy mejor ahora... Joder, me estoy haciendo por un modo de entrenador. Siempre, Bueno, no pasa nada. Camuflada, pero siempre. estoy monetizando. Sibilina, sí, monetizando. No, pero lo que te digo, entonces, decir, aseverar 100%, yo la textura de músculo que le debe a Andoni me da que es un tío que no ha usado química. Sinceramente. Porque la gente siempre va a los diámetros musculares. Es que es muy grande. Sí, pero no ves... O sea, tú estás metiendo por medio el aspecto. El aspecto. Que siempre hemos dicho, el look de química. El look es el look. El look no lo tiene. Además, el look a veces canta mucho, ¿verdad? Es lo que te digo. Es el look pétreo, ¿no? Claro. Es lo que te digo de... No, es que está más grande que Mauro. Sí, es un tío ligero de estructura. Y si uno mide 1,72 y el otro mide 1,90, también, claro. Claro. Es bastante... Mauro no tiene un brazo muy generoso y el otro es que tiene unas estacas que lo flipas. Claro, quiero decir que también... Pero si tú miras la textura, o sea, el look de Mauro, vamos, que Mauro encima tiene un look brutal. Entonces es diferente. Y es lo que te digo, yo a Andoni, yo creo que sí es natural porque su look es muy diferente. Que ahora en la preparación se iba a competir en NPC y no va a decir, bueno, venga, voy a ponerme un poco juguetón. Pues igual, sí. Yo desde luego no me subiría a un escenario de la NPC sin tomar nada. Eso también te lo digo. Pero es que se va a ver. Si es que se va a ver. Si luego de repente cambia, es que no nos estaba mintiendo. Muy bien. Chicos, ¿os ha gustado mucho? ¿Quieres sacarme algún temilla rápido? ¿Alguna pregunta? Algo. Es que hemos hablado de todo. No nos queda nadie por insultar. No. Nadie a quien tirar hate. Tendremos problemas. Fuerte. Fuerte el renacido. Fuerte. Yo creo que hemos estado muy... ¿Tú me has visto correcto con fuerte? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tú dices que me has visto tibio. Está muy tibio hoy, ¿eh? Yo creo que no, tío. Es que ese cumpleaños de mi mujer le ha regalado flores. Una película de estas de... Es que es un día especial ese cumpleaños de mi mujer. Los zorretes. Felicitar a mi mujer, ¿eh? Otoño en Nueva York y estas pelis, sí. Felicidades para Marta que es su cumpleaños. Muy maja ya. Y, pues sí, un poco tibio, pero bueno. Bueno, hemos salvado los muebles. Llegaremos a los 100.000. Uf. Es que tenemos el listo ya muy alto, tío. Que está difícil, ¿eh? Es que llegar a 100.000 sin tirar hate. Está difícil. Chicos, vamos a darle impulso a este vídeo y así llegamos a 100.000 visitas. Venga buena puta. Bueno. Que tenemos varios vídeos ya que superamos esa cifra y es como nuestra cifra simbólica. Chicos, como siempre, os voy a dejar las redes sociales en la descripción del patrón del máximo Final Box. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao, chao. Chao, chicos. Ay, qué bueno. Ha quedado dinámica por la vez, ¿eh? Sí, sí, sí.